Y ya estamos en directo ¿Qué tal, gente? Se ha tardado Pero se ha hecho Eso lo dijimos a las ocho y media Vamos Literalmente cumpliendo En ningún momento hemos planeado Empezar a las siete y media Nada, ninguno se dijo Si lo habéis visto Era bait Bueno, a ver, no creo que haga falta mucha presentación Pero yo que sé, he presentado Y tal, pues presenta La marca, presentate y tal Básicamente, hola Para los que no me conozcáis Yo soy Moncheta, un pobre niño Que secuestró una banda traficante En el este de Europa Y me han obligado a dar la cara Por si hay algún día problemas legales con Afterlife Que todo recaiga sobre mí Así que, un placer Representando la mejor marca Urbana De ropa indie En Barcelona Literalmente, pastores Ah, sí Todo, o sea La transición esta que hemos puesto Toda la intro y tal La ha hecho Moncheta Literalmente Aún estamos ahí igual retocando cosas Pero todo lo que es la animación y todo La ha hecho él Así que cualquier cosa Si quieres poner tu Instagram El currículum Dejo el CV por ahí Yo que tú no pondría que has trabajado en el college O sea No Igual, igual quita Fuera broma En el currículum del último año Pone que soy CEO, diseñador y creador de contenido en Astralife Studio De hecho, antes ponía en Kumgang Brand Y me contrataron teniéndoles en el currículum Eso es lo peor Yo veo que Te voy a contratar a alguien que trabaja en Kumgang Brand Tremendo Por lo tanto, pizza, gracias por el vídeo Y vais a echar dos pies A ver, eso vale pues con pizza, la verdad Más que 100 pizza, la verdad Bueno Nada, y el escándalo es gratis Vamos a hablar de negocios Lo primero y ya luego hacemos el gilipo Como siempre Nueva colección de ropa, ¿no? O sea, vamos Es verdad Nueva colección de ropa Pero No solo nueva colección También nueva página web Es verdad que me estoy animando Está guapa, ¿eh? La habéis visto Todavía ha quedado muy guapa, tío Ha llevado a ocurrir la página nueva, la verdad Y la colección Sí, sí Está guapa, ¿verdad? O sea La ponemos y todo eso Seguro Si queréis, sí La puedes poner tú, Oscar ¿Por qué no mejor la escribimos con palabras En vez de enseñarla? Vale, a ver Espacial, es estelar Yo diría que es estelar Es una buena descripción, la verdad Hasta Hasta No hay más Espacial Nada, tremendo A ver, si no Que comparta pantalla a alguien Lo estoy buscando vosotros La pongo yo en segundos Porque Tuqui Tuqui Comparto pantalla Y no sé Se me carga Ahora Vale, ahora Tremendo, tremendo Vale, a ver Nada, es que está muy guapa Además Eso de la animación De que Mira la pasada Encima Y se ve ahí Está muy guapo, tío La verdad que Le da un toque Le da toque Le da Le pega mucho a la nueva colección La verdad Y bueno, también Metimos las cartitas Con el lore Que está a la izquierda Y hay como un poquito de Pero lo de la Hemos montado un poquito De historia De la marca Y hacer un poquito De lore Así de fantasía Pero bueno Puquet a puquet ¿Son cartas de Yurri o? No Y quien diga Que se parecen Vayamos a juicio Que No Hablando de cartitas Cumplí Cumplí con el porcentaje mínimo De diferenciación Para que sean cartas propias Podemos ir a juicio Si queréis Yo tengo aquí cartas Exclusivas Nada, que guaposa Son literalmente exclusivas Las habéis hecho vosotros Y Que he hecho con la nueva colección También hemos hecho ahora Unas cuantas Que son como reflectantes Que es tanto guapas Pero tienen menos Como probabilidad De dropear ¿Sabes? Entonces Hay probabilidad De dropear Si, porque hay tres cartas diferentes Hay como la más común Que hemos hecho Que es una que Hay como un montonazo Que igual creo que es 70% de probabilidad De que te toque en tu ropa Luego hay dos más Que son como menos comunes Que creo que tienen como 10 y 10 Y luego Hay una de esas O sea, no Perdón De esas dos Hay una probabilidad De que te tocan reflectantes Que ese es como un 3% O 5% Está en la página web Creo La probabilidad De que te toque Si, es verdad Está por ahí Que guapo Que guapo Es en plan Es como que Juegas un poco así Ah, yo pensé Yo pensé que Tocaba en todas O sea, en todas las bolsas Hay cartas Pero la probabilidad O sea, hay como rarezas De cartas Pone ahí un 50% 50% de base Un 26% de legendaria 12% de holográfico Supongo que eran Esas, ¿no? Pregunta si en alguna Salen tetas Eh Por desgracia De momento no Ah, vale De momento Nada, pero Pero ya sabéis Que con nosotros Nunca se sabe El futuro Que depara Si salen tetas No, de hecho Igual salen tetas O una espástica O ambas O ambas Hacer la espástica Con las tetas Un pibe pregunta Que si Tipo pone En la camiseta Que yo me pedí Vendrá la carta Es que como es Del drop anterior Pues no sé Eh Si aún no te ha llegado 100% tiene carta Porque ya hicimos También cartas Para el drop anterior O sea Lo que es el redrop Realmente Que es todo lo de Agony Que había Cosas de Agony Y había la de Hentai Y la Hello Kitty Puede ser en el redrop Todo eso Lo estamos como O sea A partir de hace como Tres meses Todo lo que estamos preparando Ya lleva cartas No, pues Seguramente sí No sé Si en plan El 100% Va a llevar Vimos lo del reel Ese que surge Como como un problema Sí Un montón de En plan Inflación Rusia Esas cosas No Ha sido un montón De follón Este verano Hemos Hemos tenido problemas Porque encima Ha habido mucha demanda De todo lo del redrop Como es que es para Porque a la gente Le encanta a Kunga En plan Tenemos ese Rasquicio De cariño Hacia Lo que es la Hero Kitty Y todo eso Entonces Ha gustado Y claro Justo hemos hecho Ahora Cambios de proveedores Y el almacén Que teníamos Bueno Nuestro no Donde La persona El taller Que nos imprimía La ropa Compraba Las existencias De lo que es la ropa Porque no la cosían ellos Se inundó Y perdieron Prácticamente Todos los textos Fue la mierda Y tardaron Como un mes y medio En volver a tener Todo listo Pero claro Era un taller Internacional Que nosotros Igual somos La empresa Número 11.053 En su lista De prioridades Y a lo mejor De ahí Creo que también Es uno de los talleres Con los que trabajan En el proyecto Me parece No me equivoco Creo que eso lo puedo decir Es un taller Que trabaja gente Muy top Claro Nuestras 350 solderas Pues les suelaron Un poco la polla Esperaron a tener Todo resuelto Para enviarlo Y nos hemos cambiado Y nos hemos cambiado A trabajar con Colorado Que es local En Barcelona Tiene muy buena calidad Tenemos la ventaja De que podemos ir al taller A ver como va Toda la ropa Echar una mano Pero claro Igual los costes Bueno O sea Los costes Son sobre todo En tiempo Porque económicamente No vamos a mentir a nadie O sea Empezar una empresa No es fácil Hay muchos gastos Desde que sacamos la marca Desde el día uno Que hemos sacado Un montón de dinero De nuestro bolsillo O sea Si alguien se piensa Que nos hemos hecho ricos Con Afterlife Todo lo contrario Si acaso Todo lo que ganamos Se reinvierte Y aún así Hace falta poner Más dinero nuestro Porque las sesiones De fotos Todo eso cuesta pasta Entonces Lo que nos preocupa Sobre todo Es el tiempo Porque no queremos Que la gente Se compre una suegra Y tarde cinco meses En llegarle Porque es una Es una burrada Yo no confía En una marca así Y nos jode Saber que no es culpa Nuestra en parte Hay veces que sí Que cometemos errores Porque al final Somos tres o cuatro Chavales trabajando Que todos tenemos Nuestra vida Y evidentemente Cometemos fallos De comunicación Sobre todo Pero nos tocó mucho La polla eso Y claro Es normal que la gente Esté enfadada Pero bueno A ver En verdad Como que hay un buen Rollo con la marca Yo lo he visto Sí Y lo intentamos Intentamos ser muy Abiertos Siempre Siempre de buenas Un poco A ver Pero con la gente Solemos ser Un rollo Más de Como serio Pero desde el cariño ¿Sabes? Y la gente lo entiende O sea Tenemos muchos mensajes Pero la gente Súper O sea Estamos encantados Porque la gente Es muy comprensiva Siempre Sí Hasta nosotros Nos han llegado Mensajes Como que recuerdo Dos personas Que nos preguntaban Porque no sabían Porque no sabían Ya uso de eras De hacer Y nosotros Como Nosotros No sabemos nada Pero bueno Me escribieron a mí Me dijeron ¿Dónde la compraste? Y ahora van a hacer Restock Y la pillaron Y me estuvo escribiendo Tipo No me ha llegado No sé qué pasa Puedes hablar con ellos Y digo yo A ver Intento hacer algo Pero Es eso Porque literalmente Si alguien nos abre Por Instagram Respondemos todo Lo vemos todo Hay gente que Ni siquiera Nos ha abierto a nosotros Y ha abierto a otra gente Es en plan Pero a ver Tenemos Instagram abierto Claro Cualquier cosa Vale Pues a ver Antes de seguir Yo creo que sería Buen momento Para hacer la sorpresa Así que Reina Entra Entra la reina Llega un momento Bueno chavales Pues Un box Un box Sorpresita Oh No Es Canabi de verdad O es una tarta De Canabi Es un cartón Que he comprado Muñeco Objeto pastel Si se hará Se hará como un puchillo ¿Sabes? Hola 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 Sí ¿Qué tal? ¿Te ha costado? ¿Te ha costado? Bueno que se ha costado Pero está aquí Se ha costado Sí que ha costado Sí O sea Yo no sé cómo he llegado aquí Eh Literalmente me he comido Tres horas de tren Me he perdido Eh Luego me he equivocado De tren No sé He cogido uno Que iba en dirección contraria Me he bajado Me he cambiado de tren Y aún quedaba Trato para que saliera Bueno total Que yo realmente Voy a llegar a mi casa A las dos de la noche Pero Sudá Yo con que llegues A casa Ya estoy contento Ya Os imaginais Que me llevo a mi casa Y os denuncia a todos Aquí tenemos Ahora es nuestra culpa Sabes No tenemos mucho con que pagar O sea Mira Hablando de Hablando de inflación Yo lo pongo en la vista Si ya está Lo único bueno De la inflación del euro Que ahora mismo Twitch Como nos pagan doles Leante no se hará cuenta Porque en vez de pagarme es menos Nos paga lo mismo Literalmente A vosotros nos pagan Saca la cuenta Para el cuanto de dinero Yo creo que Hay 60 euros con suerte Un poquito más Pero no Yo no No digas lo que ganas Por desparte de tu contrato Porque yo no quiero No, sí A ver Decirlo No sé ¿Qué puedo decir O qué no puedo decirlo? Mira Estaré diciendo No sé algo nazi Que lo han prohibido Especialmente Puedes decir lo que quieras Vale Pues antes ganaba igual O sea Cuando empecé en Twitch O sea Cuando empecé en Twitch Ganaba al igual 700 y 500 euros Y ahora gano 100 A un ichan O sea Momento Momento pobreza Imaginaos que tuve que irme A trabajar en la casa En las carcasas Pues bueno Nada más que decir ¿No? Es verdad Espera Espera Podemos sacar aquí Información Sí, sí, sí Te has metido Te has metido En la mayor Matrix Y simulador Que existe en España Ahora mismo Me acuerdo Que lo hablamos El día ese Que dijimos ¿Quién trabaja ahí? Realmente Yo Realmente trabajabas Sí Trabajé un punto mes Y medio Bueno, casi medio Cuidado que no denuncian Escúchame No, no, no O sea Es que no pueden decirme nada Porque O sea De verdad hacen dinero O sea Hacen dinero Que flipas ¿Qué es lo que también hacen? Fatal Fatal Los empleados O sea ¿Puedes decir más o menos De media ¿Cuántos clientes Compraban algo en la tienda Al día? Había cola Había cola Sí Pero si nunca he visto cola Siempre he visto Nunca he visto a nadie Dentro de la tienda Pues porque En las tiendas Con los pequeños Obviamente no va a nadie Porque no va a nadie A ninguna tienda Pero tú vas A la casa de las calcasas De donde trabajaba yo Que es Portal delante De Barcelona O sea Yo no puedo decir Por contrato El dinero que se hacía Pero Lo que O sea Lo que yo producía Sí que puedo decir Lo que yo producía Yo producía De media al día ¿Sabes qué? Al día Se viene TikTok 400 euros En un día malo ¿Vale? Al día Joder Y éramos 20 personas en plantilla Y yo al mes cobraba 850 de base Más Comisiones Ah Por comisión Bueno Extra de comisión ¿Vale? Si hoy no vamos a A Cierto tipo de A un dinero O sea Era como Había dos metas Una meta era La meta normal Y la otra la premium ¿Vale? La normal Eran 100.000 euros al mes Llegábamos casi siempre Pero si hoy ya acabamos No O sea Se nos restaban 50 partidos de comisiones Bro A mí O sea La gente que entra en la tienda Depende de mí No Entonces ¿Cómo me vas a restar La mitad de comisiones Por algo que no depende de mí? Bueno Es increíble O sea No No Funado 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 Y es como La jefa La judicia Jefa Y bueno La jefa no Si no Nuestra encargada O sea Tía Tiene la contabilidad Intranquilísima O sea Yo era una currante Que yo hacía Yo estaba sentiendo En el top Haciendo un montón de dinero No sé qué Ahí venga Carcasas Cristales El día Que la jando me echó O sea Es que Yo pude ver en su cara Un arrepentimiento Si un arrepentimiento De que se sentía culpable Porque me puse O sea Estuve una hora llorando En el almacén Gritando como una loca Diciéndole en plan Todo el rato Pero es que yo Soy de las que más dinero hago No sé qué Bueno Le dije de todo En plan Pero le dije rollo Le dije de bien Le dije Llevo un año muy duro No sé qué Perdi mi pareja Estoy trabajando aquí Haciendo esfuerzos En plan Durmiendo en casa de colegas Porque no me dais Sonarios que se adapten A mis trenes Me dejáis durmiendo en la calle No sé qué Y la tía Diciéndome Es que la empresa Es muy grande Me da igual Me pagas Y no me echas Ahí está Dios mío Nada, nada Pero al final Pues nada Me echaron a mí O sea, me echaron a todos Obviamente O sea, ya Quedan dos personas De la provincia Ya, es lo típico Van haciendo limpieza Y se quedan con Sí, porque también Otra cosa que no nos dejaban Ser amigos Entre nosotros En plan Yo cuando entré Había otra encargada ¿Vale? Y la encargada La encargada Dijo en plan Le dijo a la Judith Vale, esta chica Me gusta No la metáis en grupos Externos a la empresa Pero suyo O sea, en plan De la Judith Y la gente que trabajaba ahí Y le dijo a la Judith ¿Por? Y dijo Porque no quiero que la contagiéis De vuestras De vuestras Malas De vuestro pesimismo Y la dijeron en plan ¿De qué cojones? Y no nos dejaban ser amigos Entre nosotros En plan Querían pura compresividad En plan Querían que yo fuera Al cuello de mis compañeros En plan De hijo de puta La casa está la venta Una cosa Una cosa Eso es completamente ilegal No es ilegal Porque antes hacía así Antes trabajaba así Siempre Pero el equipo Se dio Que trabajaba mucho mejor En equipo En equipo O en rollo No, no, no Ahí era rollo Por neta una cosa Fuera de Barcelona Hay descansos en el trabajo Dentro de Barcelona No hay descanso En plan Yo hacía siete horas En plan Y no me sentaba Ni una sola vez O sea Ni una sola vez Sentaba mi culo En la sala Eso creo que sí Que es ilegal No, no es ilegal No, no Lo vi de ahí en Barcelona En la metropolitana De Barcelona Es muy raro A partir de las siete horas y media Te tienen que dar Un descanso Pero si no llega A las siete horas Es que siete horas Es Paso que trabajo Es mucho Era horrible Porque la gente Dice Ay, me voy a dar carcasas Vale De cara al público Eh, no voy a sentarte En ningún momento O sea, era estar de pie Todo el rato No habían sillas No hay mesas No hay mesas No hay nada No hay nada Yo me Sabía, te juro Llegaba a mi casa Reventada Quería morirme Me tapaba con la sábana Porque era verano, claro Y en el momento Estás como a punto de dormir Te dices Vale Me esperé a dormir En mi cabeza Sonaba Perdona Tienes el Xiaomi No sé qué Tienes el Pocophone Número 4 Y me despertó Y me mandé ¿Qué estás moviendo? ¿Por qué estáis soñando Con teléfonos móviles? La esquizofrenia Traumas de 10 No La linda mente Trauma Trauma Sí Sí, sí Pero nada Ahora me he metido Algo Supongo que mejor Empiezo en el team Market Netflix En fin Háganse el iPhone de pies Y ya está O el iPhone de pies Chicos Literalmente Literalmente O sea En verdad ya renta más En ser streamer Que trabajar en cualquier lado No, no, no ¿Ha hecho streamer o stripper? Ambas He hecho streamer Stripper Ah, stripper Con las dos Ambas, ambas Bueno, stripper Stripper y este Stripper, streamer Yo ganaba En comparación de horas Yo ganaba más A la hora La hora En stream O sea, haciendo mierdas de Twitch Que no trabajando O en un trabajo normal Y os digo yo Que yo tenía En plan Ahora ya no, eh O sea Ahora ya me he hecho pobre en Twitch Ahora me venía No, me venía gente Pero la gente como que ya pasa un poco del tema Ya Hanabi se ha pasado de moda O sea, Hanabi ya se ha pasado de moda Hay que ponerle de moda De moda Pues sí ¿Qué hago? Madre mía Salgo con Obama Mato a Obama Va Seguro que Seguro que Yo creo que si nos organizamos Lo hacemos O sea, somos No sé qué hacer Realmente no quiero hacer nada Porque estoy en un momento de mi vida Como muy zen En plan O sea, es como que No quiero No quiero Estar más en regresión O sea, ya está Yo me voy a Tailandia en enero Quiero trabajar Y ya está Estoy como muy tranquila Con mi vida, la verdad Me quiero hacer payés 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 Teniendo que estar bastante A tomar por culo de Barcelona Igual Es la oportunidad Perdona Sí, sí O sea, ha sido increíble Sí, sí, claro En efecto de venir hasta aquí He visto muchos campos Sí, ha venido en buey De hecho En un carroazo En buey No quiero hablar de eso Ha sido traumático Traumático Lo venía hasta aquí Y mira que Barcelona También La vuelta vaya mejor La cosa es Que ahora mismo ya Por la hora que es Claro ¿Me puedo ir? Sí Pero tengo que ir A otro sitio Que no es mi pueblo Era un chusichu de estos ¿Qué cojón? En plan, ¿cómo hago para ir? Cuando me cargue el móvil Lo miraré Así que nada Bueno A ver, según me dijiste tú Al palacio de algo Tenías que ir, ¿no? Más o menos No, no Tenía que irme a las 8.45 No, no, no Pero es que no necesito Tres horas para venir Para irme ahora O sea, me voy a ir ahora Bueno, me voy a ir Cuando descubro Porque me voy a ir a mi tren El último sale A las 9.55 Sale O sea, 9.50 De gracia Pero puedo coger otro Que va a Sanceloni Que esos son A 20 minutos en mi pueblo Pero le puedo decir Mi madre Mamá, va Venga a buscar con el coche Va, mamá No sé qué Mi madre dirá Venga, va Sí, bueno A ver Hacia Sanceloni Hasta tarde Pero Bueno, tengo que mirar Hasta qué tarde hay Porque Va, en principio Hasta qué tarde Porque son los que yo pillo Literalmente Y Y en principio Hasta bastante tarde, creo Aunque sea domingo Claro Creo que no importa O sea Hasta las 12 siempre hay, creo Hasta las 12 Bueno, si no, miradlo ahora Con la de Estela De hecho Podemos mirar Y reaccionarlo ahora A ver No vamos a poner No vamos a poner El sitio donde vive ¿No? Y Ibai no hace esto Exacto, exacto Ibai no hace nada de esto Ibai, ya Es que ¿Qué pasa? Cuando no tenemos las caras ¿Eh? Mira El gran de noble este Yo otra vez Bueno, me he preguntado Al Ricky y al editor Si se pasaba un rechazo Pre-streaming Al Ricky editor Al Ricky X Ahí va a decir yo No, no, no No, no, no No, no No, no Ricky y al editor Ricky me mandó O sea, eso es increíble Porque sí Cuidado Que no sé Que le caigo mal Hay gente que le caigo mal Por todas partes Pero bueno Ricky y al editor Yo creo que intentó Lo típico de Buah, si el puto amo Voy a mandarle Mis siguientes a la Hanna A no sé qué Vale, me llegaron Tres Uno, dos, tres Comentarios En Instagram Ha sido No sé qué Por Ricky y Edith En plan Literalmente Tres Comentarios En fotos Pensando ¿Se ha pensado Que me estaba como Buah, vamos a atacar a la Hanna Uno, dos, tres Las trepas son Gracias Ricky y Edith ¿Ha habido un lore con Ricky y Edith? No, eso es todo Es un lore Vale Es que yo sé Hombre O sea, claro Sé quién es Vale, sí sé quién es Yo me salí De todo el puto rato En plan Sé quién es Claro, nunca me ha caído Demasiado bien Porque soy una persona Muy poco laxa Con mis Opiniones Y con mis Más sobre todo Con la política Es normal Que no te caiga bien Hombre, claro Es que Es un personaje Es un personaje O sea Es que el personaje Que tiene en Twitter No está hecho Para caer bien La verdad A mí no me cae mal Como da Pero en Twitter XD Claro Pero es que esto es un doble O sea Tú lo vas Es que ¿Cómo voy a cargar Mi clon literalmente? Es que es verdad O sea Es que A ver Por favor Tú no hables Porque Tú eres él Increíble Porque ¿Qué más es Esa persona Que Ay sí Ayer ¿Has visto que En Jordi White Le he sacado Como un libro Que se llama La vida de No sé qué El antiayuda Anteayuda 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 Y yo he puesto Claro Porque yo soy una persona De Bueno De otras palabras Pero a veces creo que Una palabra Define todo Y puse Gité el tweet Y puse Terror Terror ¿Qué? ¿Sueños de acero y neón? No Eso Eso No Es otro Pues como que Un chico me dice ¿Te has leído un libro Súper rápido o no? Como para Estar criticándolo ya Escúchame ¿Hace falta que me lea el libro Para criticar algo Que literalmente Pone atrás Pero si Eso no es terror En contra de todo No sé qué De autoayuda Eh Bro Y si vas al psicólogo Eh Tremenda eh Barra eh Yo leí la parte de atrás Y le dije Lo pintas como si literalmente Te vaya a decir La vida es una mierda Jódete Chocaba mucho Es como muy hedonista Pero no Pero encima Sí chocaba un poco La verdad Y eso Yo te igual Porque eso Acabas dejando Ya las drogas El tema con menores Y vas al psicólogo Porque las drogas O sea las dos menores Yo nunca he visto una menor Con el George Wilde Pero lo de las drogas Es que Pongo la mano en el fuego Con que yo sé Con muchas cosas de ese hombre George Wilde Cuidado Porque qué cojones Vas a hacer ese libro ¿Puedo por piano? Sí ¿Puedo por piano? ¡Se la pisa! ¿Qué es que se ha de repente? ¡Qué dramática! Me ha encantado Vale Una costera El R.L. Rubo De Borja Escalona Y va a ser la única vez Que lo mencionemos Yo no pienso opinar O sea ese pibe Creo que merece Que desahazca internet O sea de ese pibe De ese pibe yo Ni habla yo O sea Borja Escalona Y realmente estamos En una simulación Es un juego de verdad En la vida Borja Escalona es Un mod Que ha hecho Alguien muy perturbado En un sótano Y por alguna razón En nuestra realidad Han decidido descargarlo Para probar el mod Pero es que No, no Literalmente No No entiendo esa persona No hace falta hablar No hace falta hablar Literalmente O sea Lo puedo buscar Gente que desampoya En plan Digo Pero no hay por donde Cogerlo Ya en plan No, no No entiendo Yo no entiendo No entiendo A mí me da risa Es la situación que crea Pero me parecen Un gilipollas de mierda Que me parece genial Porque creo que La han bloqueado ahora Por deudas La han bloqueado la cuenta del banco O algo así A mí la verdad Que interna La deuda La cuenta del banco Diría A ver Hablemos de uno A ver Yo creo que la gente Que la apoya De Dross ¿Ha visto lo de Dross, no? A ver Si estamos tratando Como Sí, sí A ver A ver Es de Tik Tok El pato Ha desaparecido Durante Un mes Borja es culona A ver Mira, vamos a decir rápidamente Lo que pasó con Borja Con Borja Lo primero Yo no concuerdo Pero una gilipollas La maquinilla Eso No, no Eso no fue lo primero Eso es lo peor Eso no fue lo primero Yo creo que Eso es lo que es Lo del mendigo Lo del mendigo Que le robó dinero Para comer el maquinilla Sí, hago una mierda esta No sé Luego lo de la maquinilla Básicamente Intentaba Feitarle la cabeza A un pibe de broma Decía No, no, no Era de broma Era de broma No era de broma Quiere decir Estaba de chill De chill Literalmente amenazando al pibe Con la maquinilla El pibe Se la tira al suelo Se rompe la maquinilla El pavo Se vuelve loquísimo Empieza a perseguir El pibe caminando De golpe El pavo sale corriendo Porque dice Este loco Qué cojones El pibe O sea El Borja Escalana Sale corriendo Tira la maquinilla A la cabeza Una abuela Bueno Esa la primera Luego la otra Empezó a literalmente Ir a sitios Bueno Lo de la empanadilla Que fue lo último Literalmente fue A un sitio Se comía la empanadilla Según él Había dado a entendido Que todo eso era una promoción En el sitio Donde se estaba comiendo la empanadilla Y en su cabeza Tenía mucho sentido Y literalmente Era como Eh Nah, nah, nah La empanadilla me sale gratis Porque acabo de hacer una promoción Si no Me has de pagar Dos mil y cinco euros Vale Pero no No te voy a pagar No sé qué De ver Yo voy a reconocer una cosa Es que de verdad Había Yo antes Tío yo recuerdo A Gabriel decirme siempre No sé qué Borja Escalona Y pensaba No sé jamás Quien es el único Tío que nunca te va a hacer A todo el mundo Porque no sé qué Pero no hice plan Sino Del plan No haces contenido Para YouTube Ni para nada Sino que La gente se ríe de él Pero el pago es un pago normal En la política O algo así Porque Gabriel Rabu Y el de reírse Le estaba en mente De Ya Ya Sí, sí, sí Entonces yo pensaba Va, será Yo qué sé El típico jambo así Político Todo gángster O no Cualquier pringao Bueno, pues nada Yo me enteré hace poco Que era Borja Escalona Y dije Pero este jambo Pero yo no sabía Que era un plan Flow de Pablo Realmente El sociómata retorcido De en plan Te voy a rapar la cabeza De chill No sé qué Y lo de Kidi Lo de Kidi Que lo persiguió también Estando en directo A Kidi A Kidi A Kidi le persiguió en directo Y le pagó la moto También fue ¿Cómo se llama? También fue al Viviendo en la calle Y le dijo que no estaba Viviendo en la calle Que estaba en un piso No sé qué Que sí que tenía dinero Y que no era Vaya, qué sé Eso fue Eso fue Lo dijo Borja Escalona Sí, sí Que Borja Escalona Fue a donde estaba Viviendo en la calle En directo Al pobre Johnny Que el Johnny Sí, claro Tenía un piso Claro Pero después Llenita se ha pasado Llenita Sí, el Llenita se ha pasado por aquí Hola, Llenita Mucho amor Llena Mira, una polla de los huevos Lo que faltaba Hace aquí coge Hace los blood Un besito llena No, no, que si no es blanca Yo no puedo Lo siento Corre Llenita Llenita Que sí Que mi lore Es ser el enemigo de Llena Que sí No, lo que lore es Antón Es que Antón es verdad Es verdad Que lo llamo Antón Es que Antón El compañero de Gabriel Es que sois iguales O sea Es que hubo un lore Por la coña Que Empecé de broma A soltar tweets En plan En la próxima vela del año Me voy a pelear con Llena Oye, yo qué sé Por gilipolleces, ¿sabes? Y ahora se creó un lore En mi chat de Twitch De que Llena y yo Somos enemigos Y el lore ha pasado Al casconeche Está raro Está raro Mira El danalío Os dejamos cada uno Nuestra katana Os ponéis los dos La camiseta de Hello Kitty Y el que salga con vida Es el único heredero Que merece Llevar nuestra ropa Elia de Inchis A mí me parece bien A mí eres de prueba Yo lo veo Lo estremeamos Lo estremeamos Como evento de Lilo En casconeche Yo lo veo Elia de Inchis La fumada del año Exacto El duele del año En vez de la vela Por cierto Hablando de Hablando de Todas las historias El Nambles Ha literalmente Hecho ya parte del lore Y por eso Hanna Fue la primera vez Que estaba No sé si Y con vosotros Creo que tampoco Pero así Nambles Es un pibe Que nosotros Nosotros llevamos bien Y tal Que está en nuestro canal Y empezó a Inventarse una historia Con todos los invitados Y con todos nosotros Y Liana La sigue por aquí Por el chat Y se la guarda Y está haciendo Liana Una historia entera Con toda la gente Que sabe bien Y ahí Y sí, sí, sí No sé Es una locura Así que si alguien Quiero decirle En la historia otra vez Hanna Tú leías Wattpad Perdona Mira, es un grato De puta casa, eh Yo escribía Perdona, yo escribía Wattpad, ¿vale? Vale, perdón 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 Yo no leía eso, ¿vale? Yo Miraba porno Esa radio Bien hecho Miraba porno Miraba porno Hacerme pajas Joder 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 Te lanzacar casa En cualquier momento Saco una carcasa Y hago ¿Qué me ha hecho con Wattpad? ¿Qué? Pues alguien te ha dicho Que se me ha hecho con Wattpad Perdón ¿Quién ha dicho eso? La he hecho muy Pajana Te hago porque Una vez que tuvimos en RAD Que estaba el Arnau Y me dijiste Qué monas mis pecas Pues porque soy la mejor ¿El Arnau? ¿Qué Arnau? El Arnau El... Ah, dale tú ¿Sabes el Arnau? El meme es vaticano Porque es Arnau Hay muchos Arnauses Ah, vale, sí ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De quién soy ¿Qué me...? Nah Han cancelado ¿No se acuerda De la gente que le hablen La pensión de ahí? ¿Qué me voy a acordar? ¿Qué es tu día? Humildante Yo no sé ni de qué día En plan ¿De qué día? Yo A ver, yo me pensé El invierno pasado Entero Borracha Y en RAD Mata Entonces Bueno Caban RAD Esa es tu ídola Yaya O sea, una alcohólica Catalán promedio Ya está, eso ya fue Por favor No veis que soy así Ya está Yo he evolucionado mentalmente Mentalmente No espiritualmente El año pasado Me dio Perdón El año pasado Y este al principio Una época así De alcoholismo Porque así pensaba Que iba a superar Mis traumas Spoiler No 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 O sea Es claro Fumando heroína Como se llaman los traumas Gracias por el consejo Lo pondré en práctica Después de vivir un año en el Raval Ya tengo todos los instrumentos Solo tienes que llamar a Jennifer Lopa Jennifer Lopa Oye, ¿puedo contar una cosa que me pasó una vez? Cuenta, cuenta 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 Sí Es que Sí, es verdad Es que llevo tres días enterrada en mi casa Sin hablar con nadie Entonces Nada Me está preparando Me está preparando Pues que yo vivía en el Raval Durante un año, ¿vale? Bueno, año y pico Y entonces Una vez Me vino Como una pareja así Y decía Suspichos Y me dijeron Perdón, ¿me dejaste un móvil? Y yo No Hoy me roban Y he pensando Tío, mi puta iPhone 13 Me la acabo de comprar Y encima con la funda Que me costó tanto De la casa a la carcasa No, no Porque eso La aburía de la época Aunque yo vivía en Twitter Qué santillo, joder El puro móvil tal Pensando Le dije No, no sé qué Y me dijo No, de verdad Solo quiero llamar En plan Pon el altavoz Te marcamos Te decimos el número Márcalo tú Y pensando Vale, va Bueno, a ver Si dicen que ponga el altavoz Ah, vale Bueno Marcaron O sea, marqué el número Y llamaron Y pensando Bueno, ¿a quién es que te tienen que llamar? Vale A ver si alguien adivina ¿A quién llamaron? ¿Vale? La conversación fue Absolutamente La conversación fue Sí Vale, vale, vale Sí, sí 15 euros, ¿no? Vale, vale Ah, 30 euros No sé qué 30 Fua, tío Es que no tengo ni la renuncia O sea, que era una pareja mayor, ¿eh? Claro, yo pensaba Yo Dije Estoy pensando ¿Por qué era? Eran 30 No, eran 15 euros Yo pensaba Decía 15 el medio Decía 15 el medio Vale, 15 el medio ¿Qué robaba? Generalmente El ideante estaba echando ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Heroína Heroína El canal de 32 El gramo Y diciendo Yo me los miro con cara diciendo ¿Estás pillando heroína A través de mi móvil? ¿Puedo mirar? ¿Te buscas? No No, no, no Es una genial idea Delitos graves o leves Creo que has sido testigo De tu teléfono Contando De ver en la calle En la vía pública Orinar en la vía pública Mi móvil último Menos Pero mi móvil anterior En que ahora está más ruido No, no, no Vale, vale, vale Espérate Que se levanten Que se hagan a listas ¿Sabes? Ese móvil Ha sido testigo De drogas ¿Por qué? Porque era el móvil de Gabriel Entonces Ese móvil Ha visto Pero una de drogas Una de Bueno Yo no sé Pero ese móvil De Gabriel De ese móvil Ha salido Literalmente El mayor contenido Que tenemos En esas redes sociales A día de hoy Entonces Ya está O sea Pero eso no capo O sea Yo creo que ese móvil Ha sido testigo De cosas que yo espero Vamos a ver Eliminación de drogas De ese móvil Y sabes Que no están ni descubiertas Por la manía todavía Sí De ese móvil No, no El móvil está El móvil no cuenta Anecdotas El móvil está a punto de morir En plan No has dicho Traer al móvil Y que cuenta anécdotas Pero el móvil estaba ya A punto de morir Ya no estaba ya O sea Ese móvil A mí me dio Gabriel Porque Él se compró El XR Y a mí Y a mí Como soy una chica Con mucha suerte Con los móviles Puse un día A Pinto Que es como un sitio De Madrid Y no sé qué Y le dije Vale Gabriel Cariño ¿Me guardas el móvil? Sí, 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 sí Los dos Están borrachos No sé qué Le digo en un momento Cariño ¿Mi móvil? A mí no me lo has dado ¿Eh? Vale ¿Cómo que no te lo he dado? A mí Ahí Peleándonos ¿Qué? Vale Se me ocurre a mí Dar unos pasos Mi móvil Me lo encuentro en el suelo Atropellado La pantalla Cristalizada Todo reventado Y yo diciéndole Gabriel Que no sé qué Bueno De un papel Ese día O sea Llegamos a su casa En Madrid Se me hubiera el portal O sea De verdad Un día Es un día maravilloso Luego la mañana Nos despertamos Y yo Cuando tengo un móvil Me dijo Mira Te regalo El mío Al antiguo Y le digo ¿En serio? Y ya ese móvil Ya Por ese móvil Ha pasado La mitad de la industria De la droga Y de los memes Joder Y aún te digo una cosa El otro móvil Que me dejó Gabriel Porque sí Vale Me han robado Un montón de móviles Me han roto Un montón de móviles Gabriel me dejó Otro móvil Que era el Samsung S7 Que de ese móvil Salió la mafia del edit O sea De ese móvil Salió la mafia del edit Y ese móvil Tenía en plan La pegatina Detrás del Mou Del drop game ¿Sabes? O sea Ese móvil era Claro Pero ese móvil También contenía Una de cosas dentro Mejor que no lo analicen Niño lo siento Pero de rat O sea Sí Literalmente La rata boom pregunta Gabriel No sería el dueño De la casa de las carcasas ¿No? Efectivamente Yo lo dije Tremendo Así que era O sea Ahora es Ismael Villalobos Pero obviamente A ver Es Ismael Villalobos Lo tienes investigado Pero Sí O sea Evidentemente Sí Era él Ahora es Ismael Villalobos Ismael Villalobos Se lleva la capa En el chollo Pero en cuatro días Voy yo y te hago Y viendo yo las carcasas Y soy yo las carcasas De hecho Estoy loco O hiciste una tiraera En Youtube A la casa de las carcasas Sí Es verdad Está colgada ¿No? No, pero Sí, pero No era una tiraera No, no era Hice una A ver Cuando yo la trabajaba Ahí aún Trabajaba solo la Judith Yo la Judith Hacía canciones Pues porque me gustaba ¿Vale? Entonces es una canción Diciendo No sé qué La casa de las carcasas Pero no era ninguna tiraera O sea Es que yo he hecho tanta música O sea Es algo que Solo saben mis mejores amigos De Instagram Y la Judith Que es que yo hago música Literalmente soy adicta A hacer música con el móvil En plan Tengo un problema Gordo En plan Primero Hacen actores Meme No sé qué tal Pues que ya tengo temas En serio Completamente Pero en serio Rollo Fatal O sea Suspicios Que flipas Rollo horribles Tremendamente horribles Sí, sí No, ponemos De otro ponemos Una de las De pies negros No me acuerdo ¿Cómo se llama? Claro Pies negros Sí, ya salió Ponemos Una de esas La de la mesa El pico de la mesa No eres una mesa Ah, sí Esa es la mejor Esa era la que no dropeaba La que era todo el rato Esa es buenísima Esa es buena Algún día sacarás Un álbum O sea, no sé Como que el chico Que metió la música Y tal Me dijo Guau, vamos a hacer algo en serio Y yo que me he grabado Y algo en serio Es como que Lo escucho y digo Es que la gente va a pensar Esta pava tiene problemas serios Mejor Pero piensa que eso También lo piensa Todo el público Es loco No, no Os lo canta sobre Ropa cara Tengo sida No sé qué En plan El juego No, sobre todo Es como El tío tiene problemas reales Rollo Germante Germante Quiero un montón Somos de Best Friends Forever Pero La música es como Súper escuchable Súper alegre En plan No, no Mi música es en plan Sí ¿Cómo supiste que soy drainer? Literalmente Llevo sin ducharme Cinco años ¿Eh? O sea Es un palo un poco asqueroso Pero bueno Algún día igual me saco algo Pero nada O sea No quiero tener ningún hype Porque es una mierda Le he titulado Biblia Core Oye Hanna Si vas a hacer un álbum Acuérdate Acuérdate de mí Por favor Ya me acuerdo de ti siempre Tiene que ser increíble Lanzamos Biblia Core Con una suadera de juego Que sea Biblia Core Con uno con rosarios No sé Es que estoy muy religiosa O sea Con las luces estas Yo me he hecho creyente No No es broma Es de verdad Me he hecho creyente Vale Una cosa Aviso ya O sea No es irónico Que no es irónico O sea No soy creyente En Jesucristo En la Biblia Pero soy creyente Como Bueno No sé Algo Opinente de Putin No me fallo Pero 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 ¿Qué? Opinente de Maputo Apinente de Maputo Es que Putin monta osos Haz tú eso Putin Hijo de Putin Venga Ricardo Edith Anton Hacemos vosotros eso ¿El qué? ¿El qué? A montar osos A montar osos Me he montado para tu porro A ver A ver Una cosa Aviso El Nembler se ha puesto Ya ha hecho el lore De Hanabi Sí Es lo que voy a decir Podemos leer Podemos leer En todo Donde pone finalmente Hanna falleció en la guerra Salvando a Johan CR7 y más Y de un ataque dirigido Por Afterlife Oye Vete a la mierda Como que tengo que morir yo Salvando a Johan Vete a la mierda Bueno De hecho te mato yo Oye Vete a la mierda No pero vamos Vamos a leerlo Vamos a leerlo Vamos a leerlo bien No sé si nadie ha comido ninguna Lo leo yo Lo leo yo Pero lee al principio antes El que ha hecho Cuenta la leyenda Cuatro minutos de De oro A partir de cuenta la leyenda Sí Cuenta la leyenda Ok pues preparados Cuenta la leyenda Sobre un culto antiguo Que rezaban a un gran dios Afterlife El culto que rezaba Al gran dios Ansel El dios sangriento Que trajo el multiverso A su casi destrucción Cuando ocasionó La gran guerra Multiversal Sus integrantes Son desconocidos Pero se sabe Que tienen dos jefes Que controlan La mayoría De las acciones Del grupo Con sus ropajes Tan característicos Suelen hacer ataques A rajas Desde la muerte De dios Ansel Ya que Quieren seguir Con el legado Del dios Al que amaron En algún punto De su vida Se dice que también Se dice también Que algunos integrantes Se infiltraron En el mapa Corporation Y sacaron Planos De uno De uno De sus androides T3R7 El androide Que el aspecto De Cristiano Con el aspecto De Cristiano Ronaldo Y la capacidad De asimilar Y aumentar Sus poderes Entonces Entonces Ese se convirtió En subjetivo Si, si No, acabo rápido O sea Evidentemente Han creado Un WTF Han creado Un androide El problema Del oro este Es que literalmente Te habla Por ejemplo De la MP Corporation De las dos Es muy extenso Que literalmente Como no te siepas El resto No te enteras De nada Yo ya no me acuerdo De nada Es que bueno Bueno, no sé No sigo El caso Que quieren conseguir El control Sobre el androide Y hacer que asimile Tanto como pueda Hasta que su poder Sea tal De destruir Todamente el multiverso En honor A su gran dios Aunque Afterlife Tiene una gran guerra Con su mayor culto rival Before Life Before Life Que son totalmente Lo contrario a ellos Pues estos retan Al dios Adalia La cual trajo amor Y paz al multiverso Tras asesinar A Ancel Before Life Trata de deshacer Todo el caos Que ocasiona Afterlife Y dar toda la paz Que puede el multiverso Ok Ese es el lore de Afterlife Nada Sois los manos Tremendo Son los manos Spoiler Siempre los fuimos Eso es verdad O sea Nunca se escondieron Nunca se escondieron Pregúntale a cualquier cliente A ver que te dicen La Hanna está por ahí Estaba mirando el móvil Vale, vale Nada, pues Le doy a la Hanna Lo leo en voz alta No sé si escuchará Pero bueno Podéis hacer un resultado Hannavery Sí Jérate Es un momento Hannailla Arcaic Moreno Maduro Luis Alias Hanabi O Hanabi con J11 Fue Una mercenaria ninja Que trabajó Con varias Corporaciones Universales Hubo un año Donde trabajó Por un culto Llamado Afterlife Aunque es una época De la que se arrepiente Y no quiere volver A recordar Hanabi 11 fue determinada por las razas más poderosas y acabó con la mitad de los Royal Blood restantes, CR7 Cristiano Ronaldo en ese entonces era tan solo un niño y al ver que aquella mercenaria acabó con la mitad de los miembros de su raza, ganó un gran odio a Hanabi 11, pero ¿quién? Cristiano Ronaldo vale, vale, vale Hanabi también fue compañera de Little Town en su época de mercenario, donde ambos trabajaron para el gobierno de Estados Unidos que gobernaba en ese entonces cuatro galaxias, el gran imperio galáctico de Estados Unidos finalmente Hanabi 11 dejó su trabajo de mercenario para trabajar en una inmobiliaria dirigida por el gran magnate del imperio de Estados Unidos Auron Play cuando la segunda gran guerra multiversal comenzó, Hanabi 11 fue la llamada por el gobierno para que participara en la guerra, finalmente Hanabi falleció en la guerra salvando a Ijo Juan y Masi de un ataque dirigido por Afterlife allí finalmente CR7 perdonó a Hanabi y ella pudo descansar en pan Hanabi posteriormente debido a Masi que con el amor de Adalia le devolvería la vida ¡Oh! ¡Ah! ¡No ves revives! ¡No ves revives! Con un plan por cosas ¿Por qué me llamo? De un sex machina porque es el 2011 ¡Ah, sí! Sé 2011 y es verdad, chicos por si no lo sabíais de aquí y ahora está Hanabi 11 Hanabi con J y con V Ya, no sé 11, 12 13, 14 Es una chica ¿Por qué no? Claro, el día te he dicho 11 y ya empezó la comunidad Es verdad no tenéis que dormir ya que mañana es clase Ojalá, tío es que ojalá Un día Un día clase Es porque es fan de Alex B Es que no sé quién es nadie ¿Quién coño es Alex B? No sabes quién es Alex B ¿Quién es Alex B? ¿Quién es fan de Star Wars? Mangel ¿Quién es fan de Star Wars? ¿Te lo pongo en pantalla? ¿Qué sé? Yo no sé ¿Quién es Alex B Alex B 11 Yo no sé quién es ¿Quién es esa gente? ¡Ah! ¿Quién es? Solo como cancelado por algo Oye, Mancheta hay un pibe hay un pibe que se llama Hawk Hawk Age no sé quién es la verdad ¿Qué te dice Mancheta? Salúdame Soy fan Tú eres el que hace como 3 años me intentó robar hijo de puta volviendo de fiesta Ah, que este te intentó robar lo baneamos de una o sea lo robaneamos Y me acabó engañando para gastarme 5 millones en una marca de ropa que no tiene futuro La gente del este Ya, es que gran historia ¿Cómo os conocisteis? Porque el Daniel te iba a robar Es increíble Es real Y me ha acabado robando la... O sea le intentó robar con una baja vio que no podía y dijo nada le robó metiéndole una marca de ropa Ya está Usuario sospechoso O sea No lo veis Pero nosotros como moderadores no sale que Joakage es usuario sospechoso ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es verdad Te vincula el correr a su cuenta Dice el Laraín que se puede ponerse al podcast Sí, un ET un ET, cabrón Si le metes y cuenta la historia de lo de la roja Increíble Que alguien lo meta por si no se puede meter él Si no metes abajo yo te subo Es este Sí, creo que sí Carballo Carballo Fan de Es serio ¿Quién es? Sí, soy yo Hermano Estoy en Valorant y tenía el stream lo tengo parado No, este es largo Me he equivocado ¡Qué miedo! Estaba ahí abajo y lo he cogido No, pues Que estaba en Valorant Pues la puta No, no A uno se ha metido A uno se ha metido Estarán atentos Madre mía Pues, ¿qué te voy a decir? Cuando se meta si quieres Empezo con algunas secciones Si quieres me está explicando alguna de las secciones Así Acaban de cancelar que me va leche ¿Cómo? Verde Verde Han cancelado los 100.000 puntos de que me va leche Claro Voy a poner leche Vale Gracias, Xelia Gracias por no cancelar Muchísimas gracias Xelia Mano Xelia Venga a la casa Mano Qué guapo que está Saca la paquita Saca la paquita Mano Chavales Unboxing de novio Si enseño estos ¿Vanian? ¿Qué es eso? Bastante guapo No me he escuchado Yo he puesto el día trabajando ¿Qué vas a decir? Danail Ponte la cámara así Con el móvil Que cuente el lore y luego me debo la leche Ok Si cuento el lore me piro No soy bienvenido Lo sé Pero antes me veo un zumo Yo me voy bebiendo leche Es que me han dicho que tengo que beber leche Lo siento Me cuente en un vaso Tío Directamente el bote Vaya guardia Primera clase No entendería ¿Sabéis que si ponéis la leche así para este lado no salpica? Sí Qué buen profesor eres A mí ya salpica Es experto en leche A tu madre sí que le salpica Bocas Ya, ya La leche Sí, la tosia La madre ha venido para ponerse jugador de oro en ignorarnos No, no Estoy entrando en Twitch porque quiero ver el directo para seguir viéndolo ¿Sabes? Pero me he metido un disco con el móvil porque está viéndolo desde el móvil Perdía No, que va a entrar Me voy a meter el directo en el Damail Arnaud Aprende Ah, y antes muerto que tenía un CD de telosiste en mi casa Hermano ¿Cómo se llama casco leche? Sí ¿Cómo se llama? Ya, ya A ver No, no, no No pasa ¿Quién sois? ¿Quién sois? Es la otra vez que viene Apel Te juro Es una mazmorra sexual esta No, no Estoy Se tiene guitarra Se va el campamento Y tú y yo Saca la paca Hombre Te está funcionando Tío, está funcionando Aquí No Una foto de Franco Algo Tío La gente entra y digo ¡Wow! ¿Qué es eso? Una paca Saco de ti Manos me peinan Ya, ya, ya Te vuelvo Cuento Cuento el lore Cuento el lore Vale La de girar la cámara ¿Te la sabes? Sí, sí ¿Así? Se lo he dicho como tres veces Ahora sí Vale, vale, vale Era faseo cutre Era faseo cutre Perdón Cabrón A ver Pon la paca Vale, a ver Te consegues la cuarta vez que vengo a este programa ¿La cuarta? Yo se le he venido tres No, era del piso Dos en tu casa No, no, no Dos en tu casa Una en el piso Son tres, no Son tres, son tres Hostia Tío Una en tu casa Una en el piso Otra en tu casa Que es una de las Intrásticas Que sí, que sí Que sí, que sí Es que ese podcast no se guardó por el hecho de que cometíamos diez crímenes contra las Sí, o sea Hubo la primera Hubo la primera de todas Que literalmente fue en la casa de muchachos después fue la de que estabais todos que fue un caos Un montón de Hay un video Ese fue épico Ese fue épico Luego hubo otro que hicimos a principio de temporada que fue el que más guardó que liderante fue nazismo y pollos Y Sí El mejor de Cristo Y luego está este Pues esta es la cuarta Danahil Sí, sí, la cuarta La cuarta Pero has atacado ya en la guerra de clanes o que tenemos guerra chaval No, me Hermano He donado en todos los putos castillos Tío, sois unos putos ratos No me lo puedo creer Tengo que atacar Tengo que atacar Yo he hecho los dos ataques y los dos con tres estrellas y encima los dos por encima de mí Mira, mira Sí, porque claro Eran una puta mierda Eran unos turcos de mierda Con todo respeto a los turcos En el chat Con todo respeto a los turcos No, no Nahil Tres estrellitas ¿Eres dos ataques? Tres dos Lo primero que quiero decir es Hanabi Mira los demes de la marca, por favor Te he ofrecido enviarte ropa pero no me haces caso ¿Vale? ¿No? Claro, pues es que Hanabi O sea, mira Yo voy a decir una cosa Yo he aprendido una cosa de Hanabi Ha estado en el podcast dos veces de puro milagro O sea, yo no sé cómo hemos sido capaces de contactar con ella Es literalmente de las personas más complicadas que tienen para contactar Tanto, ¿vale? En plan El otro dinámico miño muy cercano a mí me dijo De verdad En plan Me dijo Tía, estoy harto de tener que ir detrás para que me contestes En plan Me sienta muy mal Hablarte Y le dije Vale, tienes razón En plan Y no por debatir los mensajes porque me dan ansiedad Le dije Vale Escúchame Tienes razón Entonces Ya está Estoy empezando a contestar más Eso sí A lo tal vez No contestas No son las llamadas Pero mensajes De hecho A mí me sorprende A mí me sorprende Yo como mensajes que así no contestabas procedería Algo de Hanabi La llamo Ya contesto más, ¿eh? Sí, ahora contestas Ahora contestas Vale, me voy, ¿eh? No pasa nada No pasa nada Te perdonamos En plan Me voy porque Bueno Ya he contado la historia de cómo he llegado aquí Sí, sí Me gustaría dormir en mi casa Sí Próximo día online Y nos abran los problemas Vale, pues nada Gente, despedida Adiós Adiós, chicos Venga, chavales Adiós, adiós Adiós Chavales, yo vuelvo ahora Que la bomba de la puerta era menos que menos Sí, tranquilo Entro en un dato Vaya sim Vaya sim 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 asqueroso ¿Puedo hacer una cosa? ¿Quiere que te dejó El contenido? A ver Yo quiero decir una cosa En plan Quiero decir oficialmente Hermano El apodo Cero Quiero decir una cosa Al 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 Bueno A A mis Samaritanos Del Cas Lo primero Perdón Porque nos invitáis Es un Muy chulo Y no puede asistir Entendemos El porqué Porque Subimos por el porqué Y es entendible Hermano Viste la fotito Hermano Yo le dije al otro día Al OVR Hermano Seguro que pensas Que era mentira Pero no Realmente De ti me lo creí O sea Fue como Vale Es increíble Estábamos Preparando eso Y me dice OVR Que no van a venir A The Afterlife Que se han encontrado Con Katie Y se van a quedar Con él Nosotros Como Literal Sí Literalmente me dio su número Y me invitó a su casa Pulpana Simplemente hacer live Simplemente hacer live Bro Yo no Yo no quiero ser famoso La fama quiere ser yo Lo voy a dejar ahí No Es broma No Mira Voy a contar A los chavales De 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 En esas alturas De la vida Que tenemos la marca Juntos Ahí está Le muteamos También tiene cámara Este tío Pues Eso En plan Lo conocí porque Un día estaba con otro colega más Sentados en Un parking A las 4 de mañana Y lo vimos pasar Y le damos Dar el palo Efectivamente Un pasado oscuro Y nos cayó tan bien Que lo obligamos a quedarse Toda noche con nosotros El chaval quería irse a casa Y dijimos no Y hasta Seguimos hablando Y luego pues Concedimos en la vida Literalmente Además yo conocía a su prima Pero Conocías Lo conocías bien Lo que es que yo En mis 21 años De vida que tenía Nunca En toda mi vida Nunca jamás Había visto el de Nahil En toda mi vida Y después de que nos conociremos Lo vi como 3 veces en una semana Por la calle Random Hermano La gente piensa que Que el muchacho es gay Yo soy la gente Y mi novia también Pero que te iba a decir Es que en verdad es muy random O sea ¿Cómo pasó exactamente? O sea Que vistes un chaval Y dijiste Nah Este lo rompo O sea Yo estaba En la zona de mi Yo soy de Bueno Somos los de los alrededores De Barcelona Estamos en una ciudad Atrena de Barcelona Y estamos Yo y otro colega más En un parking dentro Metidos Porque hacía un frío Que lo flipas Y eran las 4 de la mañana Yo que sé Hermano Full Full kinky ¿Sabes? Full kinky ochenteros En plan Y mi colega Quería hacerse un cigarro Porque yo no fumo Y dijo Bueno no tengo mechero Hermano Y no pasó nadie Como en una hora Y no pasó el mucheta Con una chavala Que la nelquiza ¿No? Mucheta Y dijimos Buah hermano Este chaval Flipas la del móvil Que tiene que tener Míralo Y dijimos Le fuimos a dar el palo Y en verdad Era todo majo El chaval Jura Y le dijimos Hermano Te quedas con nosotros Te obligamos a quedarte Hasta como las 8 de la madrugada Y es en plan Tú Tienes papel Y nosotros En plan Tú hermano Tranquilo No te preocupes Un papel Te damos Dos cigarros Uno por ahí Y otro para casa Hermano No No culpa Ana Y luego Me metré un puño de veces Y coincidimos En plan Teníamos algún conocido En común Luego En plan Ya cuando nos conocimos Y tal Y quedamos un día Y Realmente hablamos de Bueno Era más un grupo de colegas Que de hecho El mucheta No estaba Porque no se juntaba tanto Con nosotros No estaba en el grupo de colegas Pero nos hizo el logo En plan Del grupo Que se llamaba Kungang En plan Es el nombre antes de la marca Nos hizo El logo OG Bueno Que son unas lolitas Literalmente Y Y nada Literalmente Luego Otro chaval dijo Guau hermano Me molaría sacar merch Y en verdad Como los que nos lo tomamos En serio eso Fuimos I.O. y él Y poco a poco Tío pues mira Literalmente Así como es con la marca Ha escalado Literalmente al resto No De level 1 crook A level 59 Mafia Boss Sí Qué va Qué va Literalmente no Literalmente no No Fue un humilde Fue un humilde En plan Gente Si me escucháis Cinco minutos Me muevo todo el setup Otra vez Para ya no molestar más En el salón de mi casa Que mi familia quiere vivir Ahora que ya estoy Con Javi Tardo nada Cinco minutos Me desconecto Y en cinco minutos Vuelvo a estar conectado Vale Pero ningún problema De hecho debería cargar el móvil Porque no tengo batería Si me dais Yo me levanto Sí No tengo camarita Estoy aquí Full cutre Así es Vuestros Vuestros ídolos de Afterlife En verdad son pobres ¿A qué jamás Podéis suponer? Me he traído la caca leche También Somos pobres Sí Literalmente A poco a poco Tío Los inicios son humildes Escúchame La primera vez que vi En este cast De acuerdo Fui Man Fuimos de los primeros invitados Por no decir los primeros Creo Creo que lo estoy mirando Creo que si O los terceros O los cuartos Sí Vino Vino Terceros Éramos los terceros Estoy seguro 100% A la gente que trajimos antes Que fue a Menisco Menisco fue el segundo Y el primero fue Iliando Porcos Sí O sea literalmente Iliando es un chaval Que encontramos en Twitch Una tarde Y Menisco es amigo nuestro O sea Vosotros fuiste como Lo más top O sea Vosotros fuiste Sí Pero así En verdad No Pero coño Me acuerdo que Vinimos tío Y nos hizo ilusión O sea Fue risas obviamente Es el objetivo del casting Van a pasárselo guay Y tal Nos hizo gracia Y tal Pero vinimos tío Y había cuatro personas Viéndonos Era mi novia Yo con otra cuenta Y el overre con otra cuenta Literal ¿Sabes? Eso era Eso era el principio El principio Era bueno No Pero ves el progreso Tío Y mola En plan Justo porque Es vuestra tercera temporada Ya De esto No a ver Es que pasa una cosa Realmente sí es la tercera Pero hemos dicho que la segunda Porque Por años O sea Por tiempo que ha pasado Es la segunda Realmente O sea Era Y ya nos ha hecho un cast El cast era algo muy regular Y desorganizado Y cuando ya empezamos Con el cast con leche Que ya era Full estrictos Que realmente Aunque parece que no Tipo hay mucha diferencia Porque con cast con leche No hemos fallado Ningún domingo Por ejemplo Ni nada de esto O sea Ha sido Muy loco Somos Somos Creo que De los pocos Pibes Que se juntan Y dicen Vamos a hacer un podcast Y duran más de dos semanas Literalmente No literalmente Yo siempre pensaba Que no debería ser En plan Hacer directos de Twitch A nivel personal Tampoco tengo mucho que hablar Tampoco es que sea Súper buen Jugando a juegos Y no Nunca me lo he tomado en serio Pero Es algo que siempre En plan Yo creo que a todo el mundo Le haría ilusión De un cast Que la gente lo viera En plan La iniciativa es muy Es muy guay Es lo más básico Muy básico Ya ves Y esta temporada Se supone que Vamos a hacer los deberes Y llevar todos los vídeos YouTube al día Llevar TikTok Lo que empezamos La temporada pasada Que intentamos que funcionara En esta Se supone que ha de funcionar Así que Ya se verá No es fácil No es fácil No, no, no Sí, pero ya os digo Que el problema O sea De verdad Que Cuando yo comencé Con la marca Tío En plan Otra cosa no Pero te das cuenta De que es difícil Tirar para adelante Un proyecto Por muchos factores O sea No todo es a veces El factor económico Que también es un factor Obviamente Pero por muchos factores Cuesta tirar para adelante Un proyecto Y realmente lo estáis tirando ¿Sabes? O no sé Lo que falla más Es Los invitados Al final Porque o sea Tener que depender De que alguien te conteste O de las agendas Que se cumplan Porque igual alguien te dice Oye pues al final No me va bien Y te lo hice un día antes Que no nos ha pasado tanto Pero alguna vez Ha pasado Lo que mejor iba a ser Nuestro mejor invitado De Kunkas Sí O sea La temporada final Del pasada Podría haber sido Tipo como tres personas Que hubieran sido Muy épicas Tres Kunkas Que hubiera sido gente Realmente Conocidilla Y tal Y aún están pendientes De venir Y No sé si puedo decir Quién es A quién me refiero Del Kunkas Porque no sé Si va a venir al final No lo sé No lo diga 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 El Oxi El Oxi también fue De los tochos Porque el Oxi Además fuiste Y vosotros Quien creo Lo nominaste En su momento Y llevaba un montón De tiempo apuntado Ahí para Recibir Y el Oxi Es un pan Al Oxi también Lo conocí Tío en persona Fui a A su ciudad En coche Fueron Esos horas en coche Solo para conocerlo Porque hablaba con el Porredes Me pareció un chaval Súper guay Y lo que hacía Y todo Y Fui a eso Llegamos el coche Los de la marca Fuimos tres horitas Y entonces siempre Me llevaba muy guay con él Nos ha costado mucho Coincidir a partir de entonces En vuestro evento Podríamos haberlo hecho Pero claro Al final no pudimos ir No llegamos a llegar Hasta ahí Y tal Pero es un chaval Increíble también Y tiene un puñado De cosas interesantes Que contar Siempre lo digo Así que no Mola mucho El cast mola mucho Y trae gente interesante Casi siempre En plan Muy pocos casts Me he saltado Siempre me lo pongo Para verlo Ni que sea Aunque estoy haciendo otra cosa Eso me lo comentaste O sea Comentar No comentas mucho Algunas veces Que te hemos visto Pero me dijiste Que te pasabas Y tal Está guay O sea En todos los casts Creo que he entrado Ni que sea un segundo Para dar la visita ¿Sabes? El número Luego si hablabas Por cosas de la vida No me puedo quedar Pero siempre que puedo En verdad O sea Ya os digo Es interesantísimo Y también el progreso En plan Obviamente Es entretenido ver el cast Pero a mí me hace mucha ilusión Ver vuestro progreso O hermano Es lo que iba a decir antes El Little Down Tío Con el que más me ha hablado Del casting Verás contigo Ver por organización Y tal Y por temas de cercanía Sí también Y porque hemos hablado De otras cosas Me has comentado De otras cosas Al final Hemos tenido otras cosas En común que hablar Y tal Pero Little Town Bro En plan Ya te digo Tío Hace un año He comenzado a sacar música Y ver el progreso Hermano O sea Estamos hablando De millones En el Concast El Little Town Parecía un niño Te lo juro Tenemos guardadas Yo me los miro Y lo veo Y digo Pero qué cojones Vamos a hablar Little Tío O sea El pato no ha cambiado mucho Yo Probablemente tampoco Y el Oscar Como ha sido más En este año Pues tampoco hay Hay como tanta perspectiva Para la diferencia Pero tampoco Habrá cambiado mucho Supongo Y el Little Es que ha sido como Ha pasado de tener 15 años A tener 19 ¿Cuántos años Tienes tú ahora? O sea El No sé más que viene Cumple el 19 El 23 Chicos Qué guay Qué guay Yo he cumplido 21 Hace nada El 7 de septiembre Ahora hace una semanita Oh felicidades No no Pero es increíble O sea Hermano Un cuarto de millón Yo creo que todos Los que estamos En el cast ahora En plan En el chat Los que estamos hablando Y tal Creo que todos Alguna vez hemos dicho Warman Lo que molaría Tío Sacar una canción Y que la gente Lo valore Yo siempre lo he pensado Yo lo que llevo Son muchos años Produciendo Y como productor Sé que es más complicado Que te Hacerte conocido En plan Es muy complicado El modo de producción Pero como cantar Lo de Bizarra Por ejemplo Me parece una locura Sinceramente O sea Que un productor Llegue a tal Tal clase de reconocimiento Sin haber cantado nada Empezando a eso No ha cantado nunca El Bizarra Es como No tiene ningún sentido No El Kanye West Comenzó Se hizo famoso Como productor El Kanye Hostia Qué guapo Sí 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 Producía Jay-Z Claro Gente muy famosa También muy pegada Y luego comenzó A cantar Probablemente Si no hubiera comenzado A cantar No hubiera sido Quien es ahora No Realmente Rales B Tío Rales B Comenzó como productor También Producía muy bien Sí Eso me suena Eso me suena No sé Alguna más Aquí del panorama Español Ahora mismo Otro podría decir Pero mucha gente En plan Hay mucha gente Muy buena produciendo Los productores de Rojo Por ejemplo El Carce No sé Ahora supongo El Carce es súper buen productor Pero claro Lo comparas con los números Que tiene Rojo Y el Carce no lo conoce nadie Sinceramente El Carce es más top A veces que Rojo Sí Bueno Es un 50-50 La canción La hacen entre los dos Y Se lleva mucho más En el conocimiento El cantante En Estados Unidos No tanto En España Es Pero además te digo En el Agradezco Una cosa al Trap Papá no me llama el Trap Y es que ha hecho eso Que los productores O sea Antes Sacaron algo Como productor A no ser que fuera algo De electrónica O cosas de estas Era más raro O era muy raro Sacar algo que la gente Escuchara como productor Y yo llaman varios álbumes Que escucho De productores Que colaboran con artistas Y el álbum es Del productor Y no canta Ni nada Es como Sí Mira ahora Bueno Sí Tengo que decir Me lo comentaron Dread Bay Dread Bay Creo que se llama Dread Bay Me cuente muchísimo Yo te lo juro Me gustaría Me gustaría trabajar con Dread Bay No sé cuánto cobra Tenemos el factor De que estoy tieso Y con toda la gente que trabajo Son amigos míos Y lo he intentado Con caballero de espacio Que son 8000 paus ¿No? Nuevo coche 800 Perdón Mil No puedo mirar O sea a ver Habré facturado ahora mismo Unos 70 80 paus O sea porque Con retraso O sea Claro Claro pero No se puede decir O sea Básicamente Es O sea Si sumamos Spotify da un mierda Donde pasa O sea Una mierda O sea no da casi nada O sea rollo Cada 3000 repros Te da Un euro dos Lo que da pasta Es Apple Music Sí Es que ¿Qué hago? Eh Sí da pasta Bro Luego abre Meite Sí De hecho La gente lo sabe Porque Ahora estoy ahí Montando un álbum Y ese rollo Y el álbum No lo quiero sacar Con Distrokid Ni de coña Es que No te rentas Hermano Qué lástima que hayas cobrado Tampoco Con un tema Que tiene tantas visitas Porque no te mueves Es que no sé O sea Te juro Si quieres luego hablamos Te lo agradecería un montón Porque Hay gente en el álbum Muy tocha O sea Esto aquí Exclusiva No he dicho No voy a decir quién es Pero hay gente muy tocha En el álbum Así que Trau Trau seguro No Chesco Ibai Chesco Ojalá Mi cuenta ¿Cómo tal? ¿Pagando yo Distrokid? O sea Yo no pienso usar Distrokid En mi vida No 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 sé O sea Bueno Para empezar No está mal No Para empezar No está mal Pero es que Pasos Son problemas Es que eso A ver Es que llevo Cinco meses Haciendo música Sí Es que No llevas ni medio año Poco a poco No tío Es una locura Lo que Lo que suelen hacer Sociales hoy en día Porque realmente Tú eres un chaval Que Hermano O sea Un factor Es un factor Y es que Orslok en verdad Tiene estos números Porque Ya era una persona Con números antes ¿Sabes? Tenía muchos seguidores Mucha fanbase Que te puede gustar Más o menos Habrá gente que le guste Y gente que no A mí en lo personal No me desagrada Orslok No es mi cantante favorito Pero Hermano También Hermano Va a estudios Tochos Le graban gente Tocha Le produce gente Tocha Al final el sonido Es mucho mejor Que el mejor Que puedes sacar tú Por el tema económico Y eso es un factor Y no le quita mérito Tío De verdad A mí Tengo que decir Que por ejemplo Gemas Rosas Es un tema Que me parece Loco Y más porque Lo han producido Colegas míos Y tengo que decir Que es Una locura De hecho Tengo un tema Con OVR Que te ha producido Por 70 Lo sé El master Y el mixing El master Y el mixing Ya lo sé Si hablé con el OVR Si vamos a hacer La base En plan Verdad Si se habló Tuvimos en llamada A las 4 de la mañana Exacto Exacto Que el final de esto Pero Sí tío Y ya te digo Mira Tu tema favorito El que más me gusta Tuyo Es el de Backrooms Caballero de Espacio Mola Pero me gusta Un poco más Backrooms Literalmente Mi hermana me dice Lo mismo Mi hermana me dice Exactamente lo mismo No está Yo sinceramente Veo ese tema Y es como digo Tengo recuerdos De ir al estudio Y grabar cortado Porque me daba cosa Como cantar O hacer coros Y cosas No estaba cómodo Tengo una cosa Lidl Eso yo tampoco lo entiendo O sea Yo que sé tío Era Cabrón Yo fui a un estudio Dije Me gasto 65 pavos Al igual me corto Es normal Pero como No me corto Es rollo A mí me pasa mucho O sea Yo ahora mismo estoy Trabajando súper bien En la música O sea Cosas que no han salido todavía Y cosas que van a salir O sea Que estoy mucho más cómodo Porque cambié de productor Por una movida que tuvimos Y ahora estoy trabajando Con un chaval Que empezamos a trabajar Música Empezamos a quedar Como amigos Y ahora mismo Lidlamente somos amigos Nos llevamos súper bien Y lo noto es un montón Porque voy al estudio Y estamos de broma Hay confianza Y eso mola un montón O sea Trabajar con gente Que te llevas Es increíble Porque cuando el otro productor Llegaba Era hola Graba Y adiós Sí A ver Cunde También a veces Tienes que anteponer Quizás El buen sonido El buen trabajo A la amistad Sí Yo sinceramente Lo prefiero a veces Y no Produce de puta madre Llevas mucho tiempo Haciendo música Claro A ver En cuanto es el equilibrio Es muy locura O sea Lo de Zax es bastante Porque digo Littletown conocía a Pax Hace un poco por la cara No sé Como lo conociste Littletown Me abrió Me abrió por WhatsApp No me abrió por IG Porque el productor Subió una historia De que había salido Una canción mía Y me respondió Diciendo que Me he pegado A hacer una canción Con un amigo suyo Es que el Oceans A mí ya me sonaba de algo Pero yo que sé Podría ser el típico nombre Que te suena por sonar Así que no lo sé Pero o sea El Zax yo lo conozco Desde hace igual Cinco años Por un grupo De producción Que me metí en su momento Por la putísima cara Y estaba yo Zax por la carísima O sea que éramos Diez personas Literalmente O sea No sé Coincidencias de la vida Y literalmente Un día me viene el Littlet Y me dice Sí, un productor No sé qué Se llama Zax Y yo ¿Cómo? ¿Qué se llama? ¿Cómo? Y bueno No, conoces a la gente De la forma más rara Sí, o sea Ya no es el típico Como es la muchacha Que es lo que cuento siempre En plan El caso de Porque hablamos de la marca Pero He conocido a gente De una forma súper rara Hermano Y luego Flipas O sea El Oscar Ruman Aún ha tenido un sentido Más de Añadirse más tarde Como tal Y de Yo que sé Como el Oscar Es el que se ha metido aquí De la forma que tiene más sentido Básicamente Nosotros tres Nos hemos metido Por todo Por toda la vida O sea Estamos aquí porque Coincidimos En el servidor de Detrao Un día Literalmente Yo Ya te digo Y para llegar al servidor de Detrao También era complicado O sea Literalmente Yo tenía una historia de disco De antes Que acabé en el servidor de Detrao Por la cara Y dije yo Me acuerdo de una llamada Con Pato Porro Que estaba a las tres de la mañana En un monte fumando Y dijo Vuelvo en un rato Y a las cinco de la mañana Volvió y seguía fumando En el monte Y en ese momento Dice Este tío tiene que ser mi amigo Hermano Le pedí a mis amigos Me dio familia Le pedí a mis amigos El monchita El mamá huevo Ha dicho Cinco minutos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ya? Está haciendo un bocadillo Sí, sí Al momento Está cenando No, sí Capaz Es que debe decir Como no sabemos ¿Tenemos una sección? Sí, tiramos alguna de las secciones Tiene Óscar preparada Es que tiene alguna cosita Ah, hostia Literalmente no habéis tirado nada No, no, no No hemos tirado Ha sido todo chapoteo Y con Hanna Hablando de la sección Hablando del progreso Atento a esto Yo estoy currando La sección Es una sección que ya teníamos en la temporada pasada Pero le hemos invertido más presupuesto Antes era cero Ahora es el doble Ahora es cero Entonces Es las noticias de la semana Así que Dicho esto Vamos a noticias de la semana Tremendo 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 Bien hecho, hermano Hola Soy Óscar Espinosa Presentando las noticias de esta semana Espero que todos los espectadores de Casco Leche Estén escuchando atentamente esto ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas desde que nos fuimos En primer lugar El Casco Leche Termino Y ahora ha vuelto Ya está Tremendo Luego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está ya El señor El señor Pizza Hut Se te ha caído, Oscar Se te ha caído la cámara, bro ¿Quién dice? Sí, sí El señor Pizza Hut me ha hackeado Tremendo Ha flipado con la intro, con el beso Increíble Cosas del directo No, no ¿Qué está haciendo ese señor? Espérame ¿Es apaneable? Está saludando Pero vamos a ver Que ruso Por favor Entonces Murió No recuerdo ni cuándo murió Pero bueno Ha muerto ¿Quién más ha muerto? ¿Quién más ha muerto? ¿Qué ha pasado? Murió la vieja Choza La reina Reptiliana Finalmente Se fue a su planeta Nadie la echará de menos No sé Yo no Y luego La noticia Más importante De la semana Pillan A Lola Lolita Fumando Fumando en un bar Y luego Lo que todo el mundo está esperando Erra Miller Estos son los ojos de Erra Miller El famoso actor De El Flash ¿Qué ha pasado con Erra Miller? Haz un resumen Básicamente Básicamente Sí En el último año En los últimos años Ha estado en una espiral De Destrucción Locura Drogas seguramente Por Hawái Básicamente Una gira por todo el mundo Ha estado en Alemania Ha estado en Estados Unidos Recorriendo Estados Unidos Armado Y en coche Porque le perseguía El FBI Y el Ku Klux Klan Se ha peleado En Hawái Con señoras mayores Se ha estrangulado a fans Se ha peleado Jugando a los dardos Ha hecho de todo También ha hecho Tener una secta Tener una grafa Llena de marihuana Y armas En la que vivían Unos niños Y su familia ¿Y qué pasa? Que Recientemente Lo último que hizo es Disculparse ¿Qué dices? Porque La película Que poco pasado Sale el año que viene Entonces dijo A lo mejor No me lo creo A lo mejor me he pasado O sea Han dicho Han dicho Igual me he pasado Un poco Me voy a disculpar A ver si cae A ver si cae El papel Y bueno Que va a buscar ayuda Se rumorea Posible brote psicótico Tal vez Es una versión Del multiverso De Flash Tal vez Es Flash inverso Haciendo de las suyas Quién sabe Pero lo que sí sabemos Es que Esta noticia Te la he dado yo Fuera Noticia Ya está Tremendo Increíble Increíble Luego Me encanta esa sección La segunda sección Que va a durar Diez segundos Es Un leak De lo que se viene Este miércoles En el casco en late La siguiente La siguiente sección Es Una inteligencia artificial Hizo esta imagen Y eso me incomoda Así que hablemos De tecnología En esta sección Hablaremos Hermano hijo de puta Ese se ha currado Que lo flipas ¿No? Increíble Inquisición Tecnología Hermano Lola Lolita Cibernética Ya está Fuera Y Esas son las secciones De hoy Muchas gracias Volvemos A la charla Ya está Tremendo Tremendo De verdad Hermano pasado Ocar carrileando el cast Como siempre La cámara del Daniel Se ha ido De pronto apareció Mancheta Y ahora se ha ido 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 Se ha ido Se ha vengado Por lo del palo Por el robo Se ha vengado Ha sido buenísimo Tío Esa se va Y de repente Hola se me escucha Hola se me escucha Literalmente Tremendo En verdad El de Nayliar Es una misma persona Y por eso no podemos Coexistir Una misma llamada ¿Qué voy a decir? ¿Puedes girar El móvil de Daniel? Sí es verdad Lo de Ram Miller Lo de Ram Miller Es muy rato O sea Podría parecer broma Al principio Yo era como Nada Será una broma De Oscar No no O sea No es broma O sea Le han tirado por Hawaii Pecando a abuelas Y tenía plantaciones de maiguana Y no sé No sé De hecho Ram Miller Se ha cargado De Raín Isabel Yo no entiendo Lo de Ram Miller No entiendo No entiendo Cómo sigue libre No entiendo Sociedad Y luego Es perdón Y aterrado Oscar Se me ha olvidado La noticia más importante Cuidado Volvemos A la noticia de la semana Pa 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 Bueno Voy rápido Soy Oscar Se me ha olvidado Se me ha olvidado una noticia Hace poco Fue El Cállate Liratado Solo quiero comentar una cosa ¿Has fijado que el micro un plátano? Con un micro Con un micro Basado Basado la verdad Hace poco Fue El Torneo De los más importantes De ajedrez De los últimos años Magnus Kapsen Uno de los favoritos Un campeón Con una historia increíble Contra El Underdog Hans No sé qué Ni me acuerdo de su nombre ¿Qué pasó? Magnus Kapsen El campeón ¿Ganó? No Por eso estoy dando la noticia Hans No sé qué Ganó ¿Y cómo ganó? ¿Y quién es Hans? No lo sé Pero ganó Eso es lo importante Entonces ¿Qué pasa? En una entrevista Hans Dijo Que había estudiado Previamente El movimiento Que Magnus Kapsen Hizo En el juego ¿Pero qué pasa? Si miramos La historia De ajedrez De Magnus Kapsen Solo había hecho Ese movimiento Específico En una ocasión Hace mucho tiempo Entonces ¿Qué pasa? Expertos Ajedrecistas Analizaron El Footage No sé cómo se dice En español Y El Footage Y entonces Llega nuestra conclusión Hans Hizo Trampa ¿Pero qué Trampa? Mira Google Utilizó Perlas Anales Que vibraban En código Morse Para decirle Qué pieza Mover A qué posición Y esta noticia Esta noticia Te la ha dado Oscar Spinoza Como pone ahí Abajo Eso es verdad Ahí me salió En lo del Google Esto Eres a la izquierda Del móvil Un pau Literalmente Hizo trampas Metiéndose Un vibrador Y procediendo A ir Código Morse Literalmente Literalmente ¿Cuántos Cuántos meses Hace que esperar No No se ha ido Daniel Es que Se la ha caído Creo Porque estaba hablando Justo Sí 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 Daniel Aquí estás Diendo que se ha caído No hermano ¿Qué es esto hermano? ¿Es Valorant? ¿Me vanían todo el rato? No te dejan hablar No te dejan hablar No pasa nada No me he enfado No me he enfado Podemos parar un segundo Y apreciar el clip De lo que ha ocurrido antes Que me lo han pasado Y tenemos que verlo Es que vale Subo el empaño No sé si estoy compartiendo pantalla Espera 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 Que no lo te dejo No estás compartiendo ¿No? Sí Sí Está compartiendo También está ¿Tiene otro Sí ¿No? Ah vale Es que Vale Si estoy con lo de sin vídeo Mucheta Sí Déjate El mejor clip De Bueno Aquí está Hermano Pasado Como siempre Pero ¿Se me juega bien? ¿Qué ha pasado? Es que así No lo entiendo No sé qué ha pasado ¿Desaparece Daniel? Aparece Es malo Vas a Vas a Vas a decir Vuelve así Rando Vale Y Y Es que es muy bueno Vaya silencio Hola No me escucho ¿Qué te voy a decir? ¿Tenías alguna sección más? ¿Alguna historia? Eh Dejalo que descanse Por vecino No No tengo Madre mía Hermano Pero escúchame Basado Basado Pero es increíble Una locura ¿Has visto como ya trabajamos? Ya hacemos algo más Que llegar sin prepararnos ¿No? No mientes hermano Es verdad A ver O sea La esencia de esta mierda Es no preparar guión Aunque a veces A veces trae problemas No preparar guión Depende de quién traigamos Porque hay gente Que da más juego Y gente que Hemos traído a cada persona Que igual existe Ha sido un momento tímide Y bueno Yo tengo que hacer Hemos tirado Todo el podcast Nosotros Yo tengo que hacer Una pregunta Que nunca se ha hecho En la historia de Afterlife ¿Cuánto dinero Os tienen que pagar Para que le cagáis En la boca A alguien? Hermano Llevo haciéndolo 21 años gratis No voy a ponerme A comprar ahora Yo hasta ahora Pagaba yo Por ese servicio No sabía Que podía pagarme Tremendo Es la respuesta Que he esperado Vamos a seguir Haciendo esa pregunta Todo Eso sí O si me inventaría Una nueva La pregunta Que hacíamos antes La hemos sacado Porque era A ver Cuando todo era Cuando solo traíamos Básicamente pitos Y hombre Está agua pardo Era la de A gente follaría Hasta nosotros Pero en el momento En que empezamos A traer mujeres Alguna Pidió el rollo Y alguna Igual Mejor no Hostia El también se ha ido Otra vez No entiendo Ha escuchado Ha escuchado la palabra Mujer Y la misoginia Ha atacado Literalmente La ni ha escuchado Para la mujer Cuida No mujeres no No Tremendo Y bueno Y esa pregunta Pues procedimos Aunque Hermano Pero es una pregunta Muy seria A ver No lo hemos hecho No lo hemos hecho Con la intención Hermano Pero Anci ¿Qué le pasa a hablar? No puedo más No puedo más No sé 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 Qué pasa Conexión Pero La RAM O el móvil No da para más No No sé Creo que es porque En plan Cada vez que un colega Está en otro grupo Está en otro server Cambia la canción Del server Se me sale No sé por qué Y si lo muteas Y si muteas El servidor No coño Le da entre el puto Andy Tío Ya lo sé Pero si muteas El servidor De la puta De tu madre Ya está Y no te salen Mal las notificaciones Si llamas El servidor Sí Sí Pues espérate Lo puedo mutear Paso técnica Ya no acuerdo Ah sí Que la pregunta Esa Como tal Nos hacíamos muy seria O sea Nos hacíamos de coña Pero Ya que aquí Todo el mundo Se la tomó de coña Y que hay veces Que igual No pegaba mucho Bueno Yo sé Dejamos chupar la pregunta Y yo solo quiero decir Que esta segunda temporada Viene fuerte Con El género El género De las féminas Así que Misóginos No No estáis Aceptados aquí Bueno Así que Le he tratado un poco Hablando del misoginio Tengo aquí Hablando del misoginio No 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 O sea La temporada Me ha costado Pero vamos a traer Más tuiteros A los que han seguido También Por fin Es un mundo Que está creciendo Y que tenemos que aprovechar El mundo de los tuiteros Más que creciendo Está en decadencia Quiero decir Twitter En 2018 Parecía que iba a cerrar No yo Igual que son Y de golpe De alguna forma Ha sobrevivido Y está en una posición Bastante buena Ahora Creo que no porque La compraron También digo Pero bueno Y Twitter Literalmente Tres cuartos O lo mismo No entiendo Porque Twitter Remontó Pero de alguna forma Yo que sé La gente más joven Ha dicho Nah Ha hecho parla No hago tuitero No entiendo Twitter crece Pero crece para abajo Con la decadencia Yo creo que todo es culpa Crece Pero es cada vez más decayente La verdad Hermano Prefiero Comer los huevos De mi madre Cada día Para desayunar Que ser tuitero No me jodas Es que literalmente Estás diciendo Es que Parece que los tuiteros No hay de la pena Domsita Domsita Creemos a Domsita La noticia de Domsita Literalmente Domsita Tengo yo No irónicamente Creo que puedo conseguir El Whatsapp Fácil No, no, no Pero para que Domsita Que no, que no Es el del hilo ¿No? Claro Claro Es el hijo de puta Y le dices No quiere traerlo No te Tengo perdido Como cuando íbamos a traer energía Literalmente El mejor podcast Y vamos a traer energía Antes de que se destapara todo Literalmente Y la semana que viene Ocurrió todo Increíble ¿Y por qué no lo trajisteis? Yo tengo el cuasete Pues liberamente Que no lo trajimos Porque fue como No, porque lo fuimos aplazando Lo vamos aplazando Y vamos trayendo otra gente Y O no se pereza No sé Eso estamos hablando Que fue con el podcast Por el principio Cuando lo lleves Nacíamos una mierda León Cuando energía Hacía gracia Y literalmente Eso No lo abrimos Y un día Vemos Nada, energía Menores Menos mal Menos mal Ya ves En fin Es que Es un miedo constante En internet Colaborar con gente Y el miedo constante A que cualquier día Cualquier de las personas Que has colaborado Sea literalmente Salga O sea La cara contraria A eso es Para que no te pase eso Sé tú la mierda ¿Sabes? Tipo Comete 500 genocidios Y entonces será la gente La que se verá En ese compromiso por ti Hermano Yo me lo he aplicado En serio Ese de Sabía Que le iba a decir De verdad Bueno por eso Estamos Haciendo un poco Juntos Creo yo Tu lista Penal es Es la verdad La mierda Se junta con la mierda Como debe ser Dicho esto Yo creo que es hora De destapar Un poco las caras ¿No? ¿Las caras? De Las caretas ¿No? Little Town ¿No crees? Yo voy a meter un botadón Como es algo que creo Perdón ¿Qué está sucediendo? Yo no sé Eso es verdad Little Town O sea Es totalmente cierto Esto Es verdad Little Town Esto es verdad Esto es totalmente cierto Little Town Yo he seguido Los pasos De Mi mayor Ídola Aitana Y estoy Subiendo Su misma historia Por eso O sea Literalmente ¿Qué pasa con los asiáticos? Y prohíbe a los moros O sea Pero lo peor Lo peor es que Es ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es falso? ¿Qué es un edificio? Que no, que no, que no Que no es falso Que no es falso Literalmente Gente por la media Literalmente ¿Sabes qué es lo peor? Que al menos a los moros Los tienen en cuenta A los que no son Ni moros ni blancos ¿Qué? Little Town ¿Qué? Uy ya vaya Puto monstruo Claro, claro ¿Qué pasa con los asiáticos? ¿Qué pasa con los negros, tío? Que da de personas Que da de personas Que da de personas Y las que no son personas Ojo Llegó Hablando Hablando de la foto anterior Llegó el Yavir Y literalmente El Yavir lo acaba de poner Como usuario y sospechoso Me parece increíble Como Yavir es moro Algo más que enseñar Oscar ¿Quieres que enseñe yo algo Que se destapa sobre careta? Venga Atrévete Atrévete Espérate No sé dónde está En general Es que es muy basado en esto Se filtra Tweet El último tweet De Oscar Espérate si lo puedo abrir Claro Se filtra El último tweet De Oscar Si puedo compartir pantalla Se lo agradezco A Discord Se te cae el móvil, Daniel Hostia, es verdad Me está sobando Me encanta Se filtra el último tweet De Oscar Si Eso no es verdad A ver Es mentira Eso es verdad Eso no es verdad, Oscar Oberra ¿Puedes leerlo, por favor? Sí, sí Pero ¿Dónde lo has puesto? Estoy compartiendo pantalla No Ah, o sí Espérate Vale, sí Espérate A ver Cuidado con lo que lees Sí, sí O sea, cuidado Esto es un tema de Oscar Un poco comprometedor La verdad La verdad es que Oscar Joder, Oscar Pone Busco negros Hola He estado pensando Sí, sí Es que Oscar De verdad O sea Creo que Bueno Hola He estado pensando En que hay Muchísimos negros Titanos E inmigrantes En este país He pensado que me gustaría La ayuda Para encontrarlos Y así darles Su merecido Eso ya no lo voy a leer Eso tampoco Y eso Bueno Deportar inmigrantes No puede ser nada No olvidemos Los moros Jaja Agradecería Vuestra ayuda La verdad Besis Y se agradecen A ustedes Es que es literalmente Oscar Oscar ¿Por qué sucede eso? Están bien O dejarle Como dijo Estaba en una mala época Bueno Lo pasó Es que Fue en julio Y estaba en una mala época El arco del racismo Pero en julio En julio En una mala época Si le dante estabas Es cuando viniste Claro hombre Y ya sabes Lo que me pasó Por lo tanto Claro es verdad Vale A mí me ha gustado En el movie En Barcelona En fin Afterlife Ropita Esta temporada Ahora que estáis los dos Ya está ¿no? O sea ¿Hasta cuándo Nuevas cositas? ¿Cómo? Lo digo yo Muchito Tiene lo tú Padre tú Que yo Esa es verdad Antes hemos mostrado La página web Está guapísima Y liderante hay La que me sentaba ahora Que es Hyperlover Si no me equivoco Y luego hay Dos Con símbolos de interrogaciones ¿Qué es eso? ¿Qué se viene? Esas son las Nuevas colecciones Que se darán ahora Bueno Lo hicimos en exclusiva Porque literalmente Nadie nunca nos ha preguntado Así que Yo creo que No se me ve la cara Hermano Es que Tengo un problema Vale Siguiente problema Vamos por pasos Estamos Trabajando Ahora Bueno Hemos tenido Un puñado de problemas Últimamente Tío Es de Ucrania Entonces Tuvimos muchísimos problemas En el momento De conseguir stock Y trabajar con él Porque en verdad La calidad era súper buena De su trabajo Pero claro Por el tema de la guerra Le gustaba muchísimo Encontrar stock Entonces Tuvimos muchísimos problemas Y una barbaridad De retrasos Con los pedidos Porque nos buscamos Nuevos proveedores Es un puñalíos En verdad Los proveedores aquí en Barcelona Son más caros La misma calidad Entonces claro Tuvimos que poner De nuestro dinero Para sacarte La colección prácticamente Y O sea No hay problema En verdad Pero bueno Fue un montón de curro Una locura En plan Al final Estamos en ello ya Y tal Estamos ya currando En cositas que se vienen ahora Voy a hacer un par de spoilers También Si de esto Bueno Ahora Hasta ahora la marca En verdad Nos la había carriado Que lo flipas A nivel de embajador Bueno embajador no Como tal Algún famoso Lorz Y Y Estamos un poco Mejorando como la calidad Nuestro mental De la marca Porque nos cambiamos el nombre Queríamos como encontrarnos A nosotros mismos ¿Sabes? Yo se mantiene Una típica frase de cuarentona De madre soltera Cuarentona ¿Sabes? No pero Queríamos como encontrar La que hiciste los cuarenta Estaba de moza Básicamente Y bueno Al final Con Afterlife En plan Así que Ya estamos como un poco Más metidos La nueva colección Estamos contentos En plan Pasé la primera colección De Afterlife Estamos muy contentos Y Hemos Bueno Ahora hemos Comenzado a trabajar Con el Virtual Con el Boncalzo Con el Bueno Eso claro Eso lo habéis visto Con el Virtual Con el KDK Pero Hemos contactado Con Boncalzo Con Pedro La Droga Y con Rojo Y Estamos Estamos muy contentos Hostia Hay un anuncio hermano Hermano Quita los anuncios Anda Putos Esos Eso nos llamamos nosotros Ya Ya De hecho No a ver He de decir Que en tema de los anuncios He intentado hacer Un punto medio Para No poner Excesivos anuncios Hay unos que salen Si o si Porque Twitch Los mete Lo que le sale A la polla He intentado hacer Es que he intentado Hacer el máximo Para que literalmente No parezcan los de Los previos Los que te pone Twitch Por la cara Por entrar en un stream Que a mi Soy el primero que me toca Muchos platos O sea Yo entro en un stream Me ponen un anuncio Y digo Bueno Twitch Venga No voy a dormir Es que lo siento Pero literal Y entonces he intentado Para que Si se mete alguien Pues ya tengo que No se haga un anuncio Al principio Pero Twitch hace un poco Lo que quiera Así que Eso es complicado Hermano Porque me están llamando Que sea un PDF Tío El ahí también Rezamos PDFs El puto de David A ver El ¿Cómo se llama? El Daniel Sí que parece La verdad El pibre que literalmente Te pide Bro Tienes fuego Literalmente Le pasó Disculpa Tienes un cigarro Y acaba Acabo Pero Pero eso Hermano Tengo 21 años En un ingeniero Química Y Teniendo una marca De ropa Hermano El trap ya no está Dentro de mí Ahora escucho ¿Qué diferencia A Breaking Bad? Literal No No Lit que no Lit que no Ni fumo Ni bebo En plan No fumo ni cigarros Ni bebo En plan No bebo ni una cerveza Muchito lo sabe El Arnau lo sabe Así que Literalmente Buena vida No pero Eso en plan Vamos a recurrir con rojo Estamos muy contentos Tío O sea Es Es algo que los queda mucho ¿Sabes? En plan Que te valoren Gente que Al final Bueno O sea Son referentes Para mí En plan Primero que no soy Rojo fan promedio Ni mucho menos Pero Al final Es una cosa Que hace mucha ilusión No Si Pero el hecho De hablar Como gente Tocha O sea No sé Ojalá Yo he llegado A un punto Donde no me O sea Al podcast Tampoco hemos traído Gente Hiper 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 Pegada O gente Que diga Es que locura ¿No? O sea Hemos traído gente Que en verdad Dicen Hostia Está guay Y Y ahora mismo Literalmente Lo digo Muchas veces Apareciba Por mi Portapuerte De mi casa Y lo que más Me extrañaría Es Que hace un hombre Entrando por la puerta De mi casa Pero O sea Me da igual O sea Es que me da igual O sea Es anti Antisociedad A ver Es más Edgy que conozco No No lo demuestro Edgy Edgy depende No soy Edgy Es Hazzar Me gusta Roku Literalmente Ese es El origen Del Edgy Edgy que escucha El origen Del Edgy El origen Del Edgy Bueno El origen Del Edgy Actualmente En España Es el surdo Es pato porra Es el vividor El origen Del Edgy Ahora en España Es R-Swing Si ni lo conocéis Es ¿Es quién Es quién R-Swing El muchacho Sabe de quién hablo Hermano Yo no sé Yo no sé Si decís Entre R-Swing O el Skinky ¿Quiénes son esos? El origen Del Edgy Creo que es El Charme ¿Quiénes son esos? Y por qué no le gustaría Alga con leche Hermano Se puede Pero igual Os denuncian Por 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 Muchibles crímenes Si nos gusta Taylor Swift Es más Es más Fan de Taylor Swift Promedio Folclore Solo un verdadero fan de Taylor Swift Sabrá que Galway Girl Es para el actor de Loki Pasado De hecho Soy tan basado Que tengo la misma playlist A King of West Y a Taylor Swift Están las dos Martas Están las dos Martas En el chat de Twitch Flipando Sí, sí Están Están cargando Ahora mismo Pues eso ¿Qué mismo ¿Vamos a cerrar el directo? Una cosa Que no sé Que no sé No sé qué pasó Al final Me acuerdo que En su momento Colgasteis algo De que queríais Mirar gente Para embajadores Y que la gente Como que mandara Sus perfiles Y tal Y participara Sí Y al final ¿Os contactó Gente o? Una barbaridad Una barbaridad De gente Mucha gente Nos contactó Obama Pero eso de tener a un negro En nuestra historia Estaba en nuestra experiencia Joder Ya está Ya está Directo Hasta aquí El Cajoleche Alguien ha visto Que Pato Forro Ha clavado Que increíble Que buena Pato Forro Sería Mierda Pero bueno Ya lo clavó en la cámara Sí, sí Sigue contando Sigue tú Tú sigue Pato No Uf Bueno pues eso Y ahora estamos trabajando En la próxima colección Que Bueno en plan El tenemos pensado Algo muy tocho Como ya Prendas de otro nivel Lo único que Al final es muy Es muy complicado Sí, aparte Porque claro Al final es un presupuesto Muy toche Siendo realistas No somos No somos Verge Somos humildad Literalmente No No hay bromas Pero en plan El proveedor Es ucraniano Y tenemos un montón De problemas Es un taller Muy guay Hace cosas increíbles En plan Pero con el tema De la guerra Es una putada Y lo digo porque Soy ruso En plan El semántico de los huevos Es que es ruso Y trabajo con un ucraniano No es broma Literalmente Nosotros no podamos La guerra Nosotros somos Somos como Jumbi Solo Estamos a Mario Picasso Solo diré eso Literal No, no Pero Entonces En un futuro Si que tenéis previsto Recuperar el tema Supongo Si Ahora nuestra prioridad Es que todos los clientes Se queden tranquilos Que lleguen todos los pedidos Que están atrasados Porque hay pedidos Que están atrasados Una barbaridad Y nos sale muy mal Estamos trabajando En ello También estamos trabajando Ahora en un nuevo Dropcito pequeño De prendas Que está prácticamente Siempre en la página web Que no es como las colecciones Porque nosotros Trabajamos por pre-venta Entonces Tomamos una colección La cerramos Y no vuelve a salir Y Estamos trabajando En una colección Que son los básicos Digamos Cualquier marca urbana Tienen Ud Project Supongo que mucha gente Lo conoce Porque lo que se está comiendo Ahora España prácticamente Mi marca secundaria Básicamente Sí, sí Mi cuenta secundaria Hola, yo soy Obama Y trabajar Con el stock Con el stock Pues Nos gustaría pillar stock Lo básico Ya te digo En plan El stock se come Las marcas pequeñas Porque tú inviertes Muchísima pasta Y si no lo vendes Te quedas colgado Igualmente Estamos vendiendo muy guay Estamos muy contentos El último drop Hemos vendido una barbaridad Que los problemas Vienen a partir de eso Porque claro No nos pudieron abastecer Del stock que queríamos Y Estamos muy contentos Pero bueno Al final También es O sea Comenzamos por el punto De que somos Chavales que llevamos Una empresa Y al final Vamos O sea Aprendiendo sobre la marcha A veces hacemos buenas gestiones A veces peores Y son más Al de esto de patentes A registrar Un marco que se llama Cumbagrand O sea Y nos chutaron ¿Cómo que registrar? A robar el registro De las 12 marcas Que se llaman Cumbagrand No Nos chutaron No, igualmente Quisimos darle un toque En plan Yo y un muchacho Somos muy de jajas De pasarnos lo guay El muchacho más En verdad Yo quería tomar lo más sencillo Desde el principio Pero Echando mierda hermano No No Nos han hecho una rave De Wipilu Dios Wipilu Muchísimas gracias Bienvenido a todos Bueno pues El primer Cascón de Eche De la segunda temporada Estamos aquí Con Aster Line Y antes ha pasado Un rato Hanna Así que Muchísimas gracias Wipilu Saludito Ibai Estamos acabando Qué linda No queda mucho Pero Sí No nos queda mucho Pero eso Estaremos un rato más Y tal Pues Guapa tu Wipi Pues eso Qué guay La rey Qué guay Qué guay Bueno Qué preso Un momento nervioso Qué hacemos con tanta gente O sea Hermano Seguiría bien Arroba Tres Tres Char ¿Me imaginas? Yo me diría bien Hacer Gente Afterlight Studio Sección Sección final Chavales O sea Lo de que suba la gente Y seleccionamos algunos A los que nos parezcan más Eso pues hablábamos Hemos hablado de la gente Que ya conozcamos también un poco Y yo qué sé Igual pillamos a alguien Que no conozco Tenemos un Discord Lo tenéis ahí en el chat No sé por qué no va Pero Tenemos un Discord Que podéis entrar Y podéis Pues no lo sé Podéis entrar Y preguntaros cualquier cosa O yo qué sé Oye Panta Pon el Discord Porfa Si nos está escuchando Nambles Sí No estoy yo Estoy yo Bueno Hay gente abajo No sé si van a querer subir Pero los voy a secuestrar Empezando por Lil Tabaco Un clásico Te casco leche Sí Buenas Te hemos secuestrado Necesitamos contenido ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me secuestran Hijo de puta? Ya no querés contenido Ha sido elegido ¿Qué quieres que diga? Ponte la cámara ¿No? Diego Voy 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 Espérate Estoy aquí La choroba En fin Tenéis el Discord ahí Entrais a General Y os metéis en una sala Y os subimos Y después de eso Os van a pedir Cobrar 50 euros Sí Efectivamente El Paypal debajo Y las famosas que te va a dar Literalmente En fin ¿Lil Tabaco? ¿O Paco? ¿Lil Tabaco? Ahí está Ahí está No, no, se está poniendo tabana ¡Oh! ¡Pero no, chavales! ¿Qué pasa, hermano? ¡Nada! Literalmente Mi padre ¡Papá, vuelve! O sea, ya el pato porro aquí Tiene más cara fumada Joder Hace tres meses Creo que le he reventado Tío ¡Qué dada! ¿Qué tabaco? Mi padre Después de que me ha fumado Con la marca de Cuelva Después de haber comprado 15 kilos de tabaco Literalmente ¿Este tía? A ver El kilo de tabaco no Pero Toneladas Sí puede ser Yo Yo en un día Me iba a fumar 130 cajas De camel Fácil Eres como energía Pero del tabaco Pero eso es un día Tranquilito Pero cuando estoy estresado Cuando estoy estresado Ya allí Ya allí Cuando estoy estresado Joder Bueno, ¿qué quieren de mí? Me parecen que me tienen como un moro feria Joder Y que fueron moro O no sé En principio ¿Quién quiere saludar a alguien? ¿Quién quiere decirle algo? Afterlife o algo ¿Qué opinan de Afterlife? La verdad que ni los conozco ¿Sabes? Le he tido Metan a Israel a ratapum Alguien lo meta ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Drogas Ah, entonces jodido ¿Ropa o droga? ¿Cómo es? ¿Como la casa de las carcasas Que blanquean dinero? ¿Cómo la cosa? Es literal O sea, en verdad No me han dicho nada Pero Yo estoy Pero teoría De la casa de las carcasas Que sí, que sí O sea, ahora mismo tenemos una ¿Cómo se llama? Una testigo Hanabi Ha hecho sus declaraciones Eso es una burbuja de cristal O sea, se llega a un punto Donde si no cumples bien Eso de esto Nada, fuera Claro O sea, la gente que se queda La deben hacer firmar un contrato Donde no pueden hablarte Y nada Estoy segurísimo Estoy segurísimo A ver, eso O tienen algún sicario O algo En los edificios de enfrente Porque aquí hay una triana Y triana tiene como que casa Es una calle así Y tal Y tiene casa Y hay veces que se ve un puntero láser En la cabeza de los empleados ahí Sí Tú, Liltabasco, eres andaluz, ¿no? Yo soy canario, flaco Soy canario Yo nací en la bileta Se nota en el pedal Como para confundirlo Yo nací en la isleta Sí, claro Yo nací en la isleta ¿Sabes dónde está? Al lado del confitán Que, abrón Nos iba por Cocoy Como Miguchi Platón Demuéstralo, demuéstralo Canta, cayó la noche el remix Y seremos seres canarios Pero que sea eso, mierda Yo tengo vis con que veo Y no canto ninguna mierda de ese tipo Canta, lo parte y lo reparte Gino, valen Yo solo tengo que hacer un concierto por ahí Mira, en la fiesta de carnaval Cabrón, del año que viene Yo lo voy a petar, jodío En la fiesta de carnaval Del año que viene Si vienen para acá, para la isla Y yo, mira Si yo tengo aplastón aquí ¿Lo quieren ver? ¿En mi colega? Si, si, si ¿En mi colega? ¿En mi colega? ¿En mi colega? Y de ahorita relleno traer un canario ¿Qué dice de mí? Mira, carón Nada, nada Nada, nada Es verdad Es verdad Es un guapo, güey New York New York Tengo al Donka Todos estos son regalitos Me dan de los Happy Meads Ahí tengo a un Bob Esponja Después tengo un Vapo Frito Yo en verdad soy Friki Te preguntan si conoces a Quevedo Cuéntales tu bifido Hermano, si yo te cuento lo que ve A tomarme un café con la madre Apareció la abuela Y la gente que me conoce Yo y las abuelas Para la historia Son como las constelaciones Para los griegos Romanos Para mí Esas son las abuelas Me diga ese porcento De mujer Le meto Viene Quevedo Y me dice ¿Qué haces abuela? ¿Qué haces tío? Y yo digo Hermano O me dejas terminar O termino contigo a piña Y me dijo Mira Vete para Argentina Sin viaje de vuelta Que te voy a dar una vuelta Con las dos Con las dos Me llocas Y una escena Pero espérate Entonces Estás hablando de que Mantuviste Relaciones con la abuela De Se podría decir Que soy el abuelo que veo Bueno El abuelo que veo Y de toda la isla Salud Yo tengo una listita Yo tengo una listita Me voy tallando La gente Si Carmenza Pum Dolores Pum Reminencia Pum Todo está aquí ¿O no? Ya no te ganan abuelas En Canarias Alguna que otra Pero eso Es un cansancio Después tengo que ir Para el San Lázaro Para los cementerios Y tal Como que no Mejor Está fresquito Como utilizar El 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 líquido De Durex Pero sin Durex Calo Para ella Frío Para mí Es que Mete A A Paco Algo más Que te puedo subir A Irra Que te quiere comentar una cosa Si Mientras No sea israelí Y sea amor No lo quites Mételo mientras Este ángel Ah bueno Bueno ¿Quién es Isra? Ole No te conozco No me dejas Chavales Chavales Podemos decir una última Una cosita Y el muchacha Hostia Tú me suenas a mí Lo que queráis Lo que queráis Comienzo yo Comienzo yo Yo solo quiero decir una cosa Y es Nig ¿Qué? No Otra vez Otro podcast Que se van Así Que se van Puta madre Te lo juro Le voy a meter una bronca De ahí Que se van Cloudfunding Cloudfunding Señores para abrir otro canal Pero que es Que es bronca Ni que nada Jodido Si se ven aquí 17 personas Y medio Son tu familia Que es bronca Ni que Tienen un bot Que tienen un puto bot puesto Putísima madre Hijo de puta Hola Cuidadito Tiene una pantera En casa Que te lleve Le echa los ojos Es la mejor forma De acabar el podcast De hoy Es un orgullo Conocer al hermano Pequeño del Zorman Gracias hermano Tío Así estamos A ver Vos el hermano El abuelo Zorman Pues Cosita Así y tal ¿Qué se va a decir? Moncheta Daniel Después pasaros un rato Si podéis Y hablamos de De cositas De cositas Básicamente Se van a hacer Un casa a las calcasas En el Muchas gracias Muchas gracias Por el follow Gracias Esa gente Momento spam Momento spam Echarse Echarse Un follow Que sea Gente Gente Yo en octubre Saco mi álbum Con el colegita mío El nombre del álbum Se llama No se vienen Cositas fuertes Se llama Tabaco Gucci Yo soy tabaco El es Gucci El tabaco Yo le jugo a mi Gucci Ese es el nombre Se vienen temitas Como Aparcando con tabaco Me fui a tu abuela En un twingo Vamos para fondo De bikini Con tu abuela Hermano Se vienen temazos Se vienen temazos Nada de cabrón Y sabes Que es lo mejor de todo Con tu abuela Como du Quien le haga remix Y me desuscribo Como du Hermano Si tu sabes Con quien tengo yo Remi Con Julio Iglesias Con Julio Iglesias Con Julio Iglesias Con Julio Iglesias Con padre Y una colabo De drill Con quien De drill De los chichos Con padre Hermano Una polla Yo quiero hacer una Con los de los ríos Con los ríos Quiero hacer yo una Y con las que yo De la CLG Pero en modo drill Sale tío Mano Que sale Es lo que pega Esos fuertes Jodío Deja 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 Yo Me he follado Tu abuela En el bloque Nine block Fog with the whole game ¿Sabes? Cada uno Se tiene que meter Hermano Con el ACNG Si alguien de la bendición Record viendo este directo Por favor Que lo metan a la cabina Por favor Que lo contraten Ya Por favor Gracias Gracias Hombre A ver Tienes más talento Que el Cecil ¿Qué? A ver En serio Se porta el toro físico Hermano Ese tío ¿Qué tal? ¿Qué tal el podcast? Chavales ¿Cómo lo habéis visto? Decidme vuestros resultados ¿Cómo estáis? Pues bien Porque entré yo Estamos en directo todavía Pero finalizando supongo Ya toca Ya toca De hecho Y como no está gente Aquí lo hacemos right Ya que Hay alguien más Para subir Así que A ver Le pueden hacer right A un coleito Se llama Califa el abuelo ¿Cuál? Sí Alcalifa Alcalifa Hermano Alcalifa Alcalifa Vallejos de puta Vallejos de puta El 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 La Naib Y el Moncheta Porque se han ido Y le teníamos que preguntar A quién decimos right Claro Hermano Y que no miraran a alguien Bueno Como diamante De balan que soy Digo que alcalifa 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 Para los colegas O Isra O si no tú Pasa del Del pibe Califa el abuelo Oye moderadores del canal Puedo pasar el enlace No me van a ir por favor No no Pero no pasa el enlace Pasa del nombre Califa es así Talip Califa Como Como mía Pero con Con C En vez de K Hermano Sin nadie No penséis mal Bueno si pensáis mal Hijos de puta Papel de liado Para las pajas Le hubiera pecado una K Califa yo creo No pero es que es un señor De unos sesenta y pico años Compadre Ya me imagino Tremendo Hostia como se hacía esto Rise ¿No? Para el 7 Pero escúchame Que no pasa nada Que la Que la La race en Valorant En el modo japonés Cuando lanzas las granadas Dice la N-Word ¿Sí? Sí ¿Quién? La race ¿Race? Me estás estimando No me lo puse El otro día compadre Lo puse tan panchito Y el puto chambre Se pone Rescajga Hermano son todos Xenófobos Tío Tiene el pase Tiene el pase La race Tiene el pase Es que en España hermano Aquí Como tenga algo de francés Lo partimos a palo ¿Lo sabes? Vamos a ver hermano Tú que vas a partir a palo Si estás en mitad del agua No yo no Yo ahora estoy en mi casa Jodido Yo estoy en mi casa Te viene tirada Ojo Que yo Que yo maté al crack En cabrón Me lo comí en un saco Solo he soltado fax ¿El qué? El tabaco que te están tirando A mí me suelos cojones Este tiene mi gafo Este es coleazo Hermano Tengo 10.000 tipos de gafo Hermano Mejor todavía Llega ¿no? Por eso Es floven ¿Tú lo que tienes tú hermano? Tú tienes estilo hermano Tú tienes ¡Chau! ¡Plato! ¿Estás bien? Le doy un amarillo Le doy un amarillo Tanto oxígeno Le doy un amarillo Se que yo Me voy a dejar A ver Hay 10.000 personas Ahora mismo viéndote Saludad A mí 10.000 personas 10.000 personas ¿Tiramos la race al caífa o qué hacemos? ¿Tiramos la race si queréis? Gente Gente Decir una última cosa Para lo que estéis fan Hasta aquí Eh Todos los amigos Domingos También debaer cas con leche Y los miércoles Más por la noche Más o menos hasta ahora Empezaremos Los cas con late Ya veremos Ya veremos Cómo cumplimos horario Porque Es decir Que ha completo De cafeinada Sí Realmente Oh bueno Entonces Los cas con late Eh Ya veremos Bienven Que hacemos O no sabemos Bien Al 100% Como lo llevaremos Y tal Pero en medio Serán más Nuestro rollo Y nosotros Sin invitados Así que bueno Ya veremos Bueno Bueno Hermano Este tío Tiene las gafas Del detective León Cabrón De la que se avecina Hermano Este tío Le manda Jodio Este tío Tiene flow Amador El pato El patoto Perdido Espérate Algo que decir Algo que decir Algunos de vosotros Para el pedido O Jona El miércoles Questa Que nos Calona Hijo de puta La empanada Ya valía 10 euros 10 carajos 10 Vale pues Con este chavales Pongamos Array Array Vaya vamos a estar con un abuelo OBR recuerda mostrar la finalización del stream o no la vamos a mostrar no, hoy no, hoy no, ya lo vemos mejor hoy no, el primer día muchas gracias por el apoyo del primer día nos vemos literalmente el miércoles chao el miércoles a las 7 y media de la mañana 7 y media a las 7 y media a los chicos a los chicos a los chicos gracias